Buenos días, buenas tardes, buenas noches en función del rincón del mundo desde donde me estés escuchando Yo soy Mónica Corchado y soy la directora y creadora del Instituto Dog Coaching Si tienes perro, y supongo que sí, te diré que mis más de 20 años de experiencia en el mundo del perro me permiten dar soluciones prácticas y sobre todo efectivas a las personas que desean mejorar la convivencia con su perro ¿Desde dónde? Desde la correcta interpretación del lenguaje canino y la gestión emocional Como siempre te digo, dos pilares inseparables e imprescindibles para mí Por lo tanto, si sientes que soy la persona que puede ayudarte a ti y a tu perro, pues aquí estoy para ayudarte de diferentes maneras Elige la que mejor se adapta a ti, tienes la academia online para personas que no tienen mucho tiempo y que necesitan hacerlo desde casa Tienes también sesiones presenciales o online, tienes ebooks y además tienes todos los canales gratuitos Este podcast, tienes el canal de Youtube, tienes el grupo privado de Facebook donde estamos la comunidad Etcétera, ¿vale? Donde cada semana también voy aportando valor En la academia puedes encontrar una gran variedad de cursos con cientos de vídeos y miles de horas de contenido de altísimo valor Puedes encontrar cursos sobre los perros reactivos, sobre el lenguaje canino, de autocontrol y gestión emocional Tienes un curso para trabajar la llamada, dos cursos para trabajar el olfato de tu perro, dos cursos de cachorros, un curso de entrenamiento general Y actualmente estamos inmersos en el curso de los miedos Cada mes en la academia subo contenido nuevo del curso que esté en proceso en ese momento Como digo, ahora estamos en pleno curso de los miedos Pero es que además también se realizan dos webinars en directo donde resuelvo, dos webinars al mes En directo donde resuelvo todas tus dudas e inquietudes que puedas tener sobre el comportamiento de tu perro Puedes preguntarme todo en vivo y en directo, en vídeo y con tu micrófono Puedes aprender realmente tranquilamente desde casa, no hay matrícula, no hay permanencia Además nada más entrar puedes acceder al contenido desde el minuto uno Como te digo, todo este contenido es una síntesis de mi experiencia de estos 20 años en el mundo del perro Ahorrándote así, de verdad, muchísimo tiempo y mucho dinero buscando otras opciones O buscando información de forma más aleatoria, digamos En la academia lo tienes mucho más condensado Y ahora que he mencionado el tema del dinero Bueno, pues para acceder a la academia tienes dos modalidades Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Empezamos este nuevo episodio del podcast Y hoy venimos con un invitado Bueno, con dos ahora mismo si estáis viendo el vídeo No voy a decir quién es porque así os voy a decir que vayáis a ver el vídeo Pero no es humano, ya os lo digo Uno sí, el otro no El otro pareció por sorpresa Vale, hoy vengo a entrevistar a un compañero de profesión Que nos seguimos en las redes pero no había manera de que Bueno, yo tenía muchas ganas de hablar contigo Y mira, es como una excusa el tema de la entrevista Porque las veces que he ido a Madrid como que no había manera Así que, bueno, bienvenido Carlos ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, está el gato, está Bruce Que se quiere meter constantemente en la pantalla A ver si... Tío, él quiere que sea el protagonista Sí, sí Nada, encantado de estar aquí contigo, Mónica Es verdad que sé que algunas veces has venido a Madrid Pero no ha habido forma Entonces, bueno, a ver si... Al final hemos tenido que hablar por esta vía A ver si cuando volvamos a poder viajar con el COVID podemos volvernos Ostras, sí, sí, porque yo quiero volver a hacer cositas por allí O sea, que queda pendiente Un café, por lo menos, queda pendiente Sí, sí, a ver si, por favor Que sigue estando ahí la cola del gato No, 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 parece que está preparado Pero te prometo que no ¿Qué le pasa? ¿Le habías dado indicación de cuando empezamos? No, 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 es que el tío es súper mimoso Luego dice, los gatos son ariscos Joder, serán los tuyos Porque los niños no me dejan en paz Bueno, escucha, Carlos Yo te conozco un poquito Pero no del todo Así que la primera pregunta es Fija, ¿quién es Carlos? Bueno, pues... Justo, a ver cómo contestar Yo creo que es la peor pregunta de todas las entrevistas Sí, sí, lo de hablar de uno mismo Queda un poco, así como un poco raro Bueno, pues mi nombre es Carlos Carrasco Me dedico a trabajar con perros Desde hace, pues casi 11 años Y bueno, yo en principio Tampoco tenía pensado dedicarme a esto De hecho, yo estudié Derecho y Administración de Empresas Salí de la carrera Empecé a trabajar en una empresa de auditoría Bastante conocida De ahí salté al mundo de la banca Y todavía hoy tengo una doble vida O sea, aparte del tema del adiestramiento Yo trabajo en un banco Que mucha gente no lo sabe He intentado mantener esa doble vida Durante bastante tiempo Pero ya imposible Porque desde que mi jefe Es fan del canal de YouTube Pues ya se acabó O sea, no ha sido posible Mantener esa doble identidad Y bueno, lo voy compaginando Lo mejor que puedo Al principio más complicado Más complicado porque Pues era un poco el hombre orquesta Tenía que hacer muchas cosas Y ahora ya pues que afortunadamente Tengo un equipo de gente Que trabaja muy bien Pues puedo ir delegando cosas Y bueno Mi papel en la empresa Se ha quedado pues Todo lo que es el tema de la gestión La organización La supervisión Y bueno Alguna clase yo voy Pero sobre todo va La gente de mi equipo Y luego pues el tema de la formación También he podido ir delegando cosas En gente de mi equipo En algunos que fueron profesores míos Que hoy están en nuestra escuela Impartiendo clases Y así empezó todo Yo mi primer curso de adiestador profesional Lo recibí un poco por hobby Porque me quise dar Eso te iba a preguntar ¿Cómo llegas? Sí Eso te iba a preguntar ¿Cómo llegas de la banca A los perros? Porque mucho vínculo no hay No, no, no Pues mira Ostras Me molaría contar Una historia así Como muy épica Es que yo de pequeño Me comunicaba con los perros Y tal Y pues no La verdad que no Yo de pequeño Pues tenía animales en mi familia Pues como todos los chavales De nuestra generación ¿No? Quien más y quien menos Ha tenido algún perrete No en mi casa Mis padres no querían perros Pero en casa de mi abuela Mis tíos Y bueno La verdad que yo Empecé en esto Mi primer curso de adiestrador Lo recibí con el noble propósito Que mejoraría el mundo del perro De enseñar a mi bulldo francés A hacer la croqueta O sea Ese era el gran propósito Era aquel Y bueno Lo que pasa es que Bueno Por una vez Recibí un curso Por el homenaje De darme un homenaje Debería estudiar algo Que me interese De verdad Por hobby Lo que pasa es que Ya se me fue de las manos Ese curso me llevó a otro Ese a otro Ese a otro Ya se me fue la pinza Y hasta hoy Que estamos aquí ¿Y cómo nació la empresa? Pero no vamos Ni planeado Ni planeado Bueno La empresa Sí La empresa nació Porque Pues yo cuando ya Llevaba un tiempo formándome Y haciendo así Algún pequeño cameo Pues no Todos hemos empezado Pues con el perro del vecino El perro de algún amigo ¿No? Entredando Pues di con Juan Carlos Moreda En un curso que me dio Juan Carlos Moreda Es un competidor Bastante reputado En todo el tema del hipo Y bueno Hice un curso con él Y me pidió Que me quedara a trabajar con él Y me quedé a trabajar con él A echarle una mano Y la cosa empezó así Ya empecé profesionalmente A hacer algunos perros Supervisado por él Y bueno Pasados unos años Ya separamos nuestros caminos Juan Carlos Mucho más enfocado En el mundo del deporte No tenía mucho interés En los perros Que se hacían pis en la alfombra Y se comían los muebles Y tal Y la gente que estábamos con él Tiramos más Para el tema Del adiestramiento comercial Y un poco empezó así Un poco empezó así Y ya se complicó Ya se complicó Sí, es como una bola de nieve Que se va Vas haciendo Vas haciendo Vas haciendo Y va creciendo Casi sin querer Y al final Luego le van a dar una forma Sí, también Es que yo me iba dando cuenta Que había Mogollón de oportunidades De negocio En este sector Esto igual No queda muy romántico Decirlo así Pero es la verdad Yo veía Es verdad O sea No es muy romántico Y quizá alguno piense Ostras, qué bajón Lo que está diciendo este tío Pero es verdad Yo veía que me iba A una rotonda Una rotonda de césped Al lado de mi casa Con dos conos Del decalón Y el bulldog A hacer cuatro tonterías Y cuando terminaba de entrenar Me iba a hacer cuatro mamarrachadas Ahí con las chuches Pues a lo mejor Un par de personas Habían parado del coche Y me pedían tarjetas Y yo no tenía tarjetas Yo no tenía intención De dedicarme a esto Y entonces empecé A darme cuenta Y dije Ostras, es que la gente Está dispuesta a pagarme Por hacer algo Que a mí Entre comillas No quiero parecer sobrado Pero entre comillas Me parece una tontería Que el perro no me tire Qué tontería Y entonces empecé a ver Y dije Ostras, es que aquí hay oportunidad De negocio O sea, es que Se puede hacer negocio Con esto del adiestramiento Y aparte del adiestramiento Los perros comen Todos los meses Los perros Tienen que ir al veterinario Los perros Tienen que pasear Y a lo mejor el dueño No les puede sacar El dueño se va de vacaciones ¿Quién se queda con el perro? O sea, hay como un montón De posibles líneas de negocio Relacionadas con las mascotas Y claro Pues una cosa empezó A llevar a la otra Y ostras Pues aquí estamos Se fue complicando la cosa Me llama mucho la atención En ti y en tu canal El que tengas las gafas A juego Del color de tu marca De empresa Es queriendo O sea ¿Qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? ¿Qué fue primero? ¿Las gafas o el color de marca? No, a ver Lo primero fue el color de marca Porque Cuando arranqué Con Rubén Y con Patricia Que eran Los primeros socios Que fundamos Entre los tres Dos adiestamientos Luego ya me quedé Con la empresa yo Pero arranqué Con ellos dos Y pensamos A ver Va, el color corporativo Dijimos Verde Ostras Pero es que todos los adiestadores Van de verde ¿No? Verde Marrón Son como los colores Como más identificados ¿No? Al rollo del adiestamiento Naranja Y en aquel momento Nadie Nadie Que yo conociera Igual sí ¿No? Pero Como que no había Ninguna referencia así De naranja ¿No? Y pensamos Ostras Si en un parque Estás con una camiseta Lo dijimos un poco así Por decir ¿No? Con una huella naranja En la espalda Todo el mundo va a ver Que hay un tipo Con una huella Haciendo algo Como un perro Ya la gente Va a prestar atención Y bueno Nos hicimos camisetas Tipo esta que llevo puesta Con la huella ¿No? Y lo de que pone la espalda Adiestrador Que realmente era para eso ¿No? Tú vas por un parque Y ves a un tipo Con una huella naranja Y la palabra adiestrador Ostras Ya te paras a mirar Ese tío que está haciendo Con el perro Y la cosa empezó así Y bueno De pronto Un día Vi unas gafas naranjas Y dije Ostras Vaya punto Y bueno Realmente fue primero el color Y luego las gafas Es que me llama mucha atención Me hace mucha gracia Digo Mira lo Digo Siempre va a juego Vale Luego también Antes de meternos En el meollo Del tema de la educación De los perros Y tal Que tengo algunas cosas Que preguntarte Ya Con tu empresa De dos adiestramientos Que ya he visto He echado otra duda Que tenía Digo ¿Dos adiestramientos? Digo ¿Dos adiestramientos? ¿Por qué? Y luego he podido ver Que es por el equipo Entre Bueno Explícalo tú mejor ¿No? Pero el equipo que se hace Entre perro y la persona ¿No? Entre perro y el guía Eso es Eso es Claro Cuando empezamos a buscar nombre Bueno y cómo nos llamamos ¿No? Vimos que todas las empresas Terminaban en CAN Empezaban por DOG ¿No? Ostras Es que esto Hay que buscar otra cosa ¿No? Y bueno pues Dando vueltas Al tema Llegamos al tema De ¿Qué ha pasado? No, no Se te oye bien Se ve bien Es como que se me ha habido La imagen Llegamos al tema De dos ¿No? De ser dos De ser un equipo De hecho El primer vídeo Que he publicado En el canal de YouTube Es como un manifiesto De por qué Somos dos Entonces bueno Quien quiera Echar un vistazo Al canal de YouTube Dos adiestramientos Verá que el primer vídeo Que está publicado Desde que nació el canal Es ¿Qué es dos? El vídeo se titula ¿Qué es dos? Y es un poco pues eso El vínculo El equipo Que se forma Entre el guía Y el perro Vale ¿Y por qué entró El mundo del gato Aquí también? Al ser una empresa Solamente adiestramiento De perros Pues bueno Fíjate Sin paños Sin paños calientes ¿Vale? Esto igual también A algunos le llamará La atención Yo cuando Cuando empecé Con Con la que hoy Es mi mujer Con Laya Laya empezó a formarse Con nosotros Entonces bueno Muy al principio Te hablo de hace un montón De años Pues ella se venía A las clases conmigo Y yo veía que tomaba Nota de todo Y un día le pregunté Ostras pero ¿Y por qué tomas Nota de todo? Me dijo Porque esto lo voy a hacer Yo con mi gato Claro yo evidentemente Me empecé a partir de risa Dije Vale Vete a dormir Claro Vete a dormir Hasta que de pronto Un día me trajo al gato Y dijo mira Sí Y el gato se sentó Coña suerte Dame la patita Y el gato le dio la pata Y dijo Coña Dijo Charlie Y el gato se hizo el muerto Y ahí empecé A cuadrar un poco Dije hostia igual Y Charlie croqueta Y el gato empezó A rodar por el suelo Entonces ahí dije Bueno poca broma Poca broma El gato está haciendo La croqueta Entre eso Claro la cosa Quedó ahí un poco Como hostias Ya poca broma Con esto Y luego empezamos a ver Que muchos de los clientes Cuando íbamos a las casas También tenían gato Y como que Como que daban por hecho Que el gato La liaba Porque era gato No bueno Es que el gato Pues se mea en el sofá Porque bueno Es que los gatos Hacen lo que quieren O el gato se pelea Con el perro Bueno ya sabes Carlos Porque los gatos Y los perros No se llevan bien Y dijimos Bueno espérate El gato no tiene Por qué arañarte el sofá El gato no tiene Por qué nearse en tu cama Y el gato no tiene Por qué llevarse mal Con el perro Entendiendo lo que es un gato Se pueden hacer cosas Con los gatos Y mejorar Primero El bienestar del gato Y segundo La convivencia contigo Y la convivencia Con otros animales Y arrancamos un poco así La ya empezó A hacer cursos Aquí Ya la etología De cosas de estas De etología felina A combinarlo Con nuestra Digamos Nuestro sistema De trabajo Suena un poco pedante Hablar de nuestro sistema De trabajo Con nuestra forma De trabajar Y arrancó Con el tema gatos Como un poco Un poco piloto Y ahora Con diferencia Es la línea Que más está creciendo Ella necesita Gente Y me dice Ostras Es que me tengo Que poner a formar gente Porque no puede Atender a todo El trabajo de gatos Es que no hay Es que me llama Mucha atención Por eso Porque digo Mira que novedoso Porque no hay Realmente Hay algún Psicólogo de gatos O al que te pueda Orientar un poquito Del comportamiento Del gato Si tiene algún problema Pero contado Con los dedos De una mano A nivel mundial Te diría O que se conozcan Al menos por la red Y me llama mucho La atención Este tema Digo mira Oye Es un desconocimiento Yo tengo gatos Y esa parte La desconozco también O sea El gato está En casa Y tal Pero jamás Se me hubiera pensado O sea Se me hubiera pasado Por la cabeza Nunca en la vida Enseñarle órdenes A un gato Bueno A ver Laia Igual un día Tienes que traer a Laia Al podcast Y hablar con ella De los gatos Pero realmente Casi todo el trabajo Que hace Es más de Convivencia Gato Humanos Convivencia Gato Gato Muchas veces Que adoptas un gato Y se lleva mal Con el que ya tienes O convivencia Perro gato Y todo el tema De las órdenes Al gato Y del trabajo De habilidades Con el gato Es más para estimular Al gato Para hacerle pensar Para mejorar Tu relación con él Evidentemente Un gato No va a tener La misma Que el que Claro El nivel De atención Y de compromiso Que puedes meter Trabajando obediencia Con un perro Evidentemente Evidentemente Pero Si que puedes interactuar Con él Pasarlo bien con él Divertirte con él Y relacionarte De otra manera Con él Que el gato No sea un ente Peludo Que está ahí Tumbado todo el día Sino que En cierta forma Vale Vamos a correr La cortina Nos vamos al mundo Del perro Que es donde Estamos metidos Los dos Por desgracia Vivimos en un país Donde A tasa de abandono Es terriblemente Alta La conciencia Sobre el perro Es terriblemente baja A pesar de que Ha crecido bastante Estos últimos años Pero ¿Tú qué crees Como profesional Que las personas Tendrían que tener En cuenta A la hora De pensar En meter un perro En casa? Bueno Partimos de la base De que bajo Mi punto de vista El 90% De gente Que tiene perro No tendría Que tener Y esto Igual para nuestro Trabajo Es malísimo Pero es la verdad Muchísima gente Te diría La mayoría No debería Hay que tener en cuenta Que cuando metemos Un perro en casa En nuestra vida Va a cambiar Pero va a cambiar En todos los sentidos Y si metes A un cachorro Mucho más todavía O sea Olvídate De levantarte A la hora que quieres Olvídate De acostarte A la hora que quieres Vete preparando Para sacar al perro Un montón de veces Pero bueno Si es adulto Me da igual Lo mismo Tienes que dedicarle Mogollón de tiempo Tienes que educarlo No solamente Sacarlo a pasear Y que haga sus cosas Es educarlo Es vincularte con él Es dedicarle Tiempo de calidad De pronto vas a tener Gastos que antes no tenías Oye El perro se te come El sofá Y tienes que cambiar de sofá O el perro se pone mal Y tienes que ir de urgencias Todos hemos tenido Un cachorro Que se ha puesto malo Malísimo Un sábado A las dos de la madrugada Y tienes que ir de urgencias Y te meten un palo Según metas por la puerta Y un perro es eso La gente tiene la idea Así un poco idílica ¿No? De Pues esa tarde De Finales de mayo Primeros de junio Que hace esta temperatura Tan rica Atardeciendo Y el perro corriendo Entre las flores Y tú tirándole la pelotita Vamos Y es todo como súper chulo Pero eso Cámara lenta Claro Toda cámara lenta Y tal Pero eso es un día De los 365 del año Si nieva Un día no Un momentito Un momentito Un momento Un momento Claro Pero es que el resto del año No es así Entonces Claro Si tú Quieres tener perro Por esa imagen idealizada Y para hacerte fotos En el Instagram Luego claro Cuando metes un perro en casa Y se mea Se caga Muerte todo Rompe cosas Le sueltas No te hace ni puñetero caso Se tira el perro del vecino Yo que sé Pues todo lo que hace un perro ¿No? Cuando llega a una casa Pues Vienen las sorpresas Entonces yo creo que Primero Y esto hemos hablado En algún vídeo Yo creo que todo el mundo Que quisiera tener perro Obligatoriamente Debería recibir una formación Obligatoriamente Como el que hace El carné de conducir Pues el carné De dueño de perro Que no tiene que ser Una formación Hiper compleja Pero unas ciertas nociones Básicas Para saber Donde uno Se está mentir Claro Pero esto Debería ser lo ideal Pero no es lo ideal Entonces Partiendo de la base Que tiene que ser algo voluntario Por parte de la persona Y que hay mucho desconocimiento A pesar de que Realmente no logro entender Cómo hay tanto desconocimiento Muchas veces Cuando la información Está a golpe de clic Y todo el mundo Tiene un móvil con internet O sea No creo que haya nadie En el planeta Que tenga un móvil Sin internet Entonces La información La tenemos ahí Hay una especie Como de Antojo De capricho Por un lado De creernos Que Porque siempre ha sido así Que cualquier persona Puede tener un perro Porque Nuestros abuelos Tenían el perro Que estaba en la granja O que estaba no sé qué O que trabajaba con las mulas Y historias de estas Que eran perros Más bien de trabajo Que casi no hacían vida De casa Entonces Como que siempre ha habido Perro en casa Siempre Y aparte siempre es la misma La canción No es que siempre he tenido perro Es que no todos los perros Son iguales Entonces claro Una persona que dice No, si quiero meter un perro A lo mejor es el primer perro De toda su vida ¿Qué le dirías? Partiendo de que no hay nada obligatorio Sí Bueno Yo la cantinela He tenido perro toda mi vida Yo algunas veces Me tengo que morder la lengua Y no contestar Bueno Yo toda mi vida He tenido lavadora Y no soy Zanussi Entonces bueno He tenido perro toda mi vida Ya Pero no te garantiza Que hayas hecho las cosas bien Y que puedes haber tenido Un perro muy fácil Hay perros muy fáciles Hay perros que desde que nacen Páticamente te lo dan todo Ocho entre comillas O sea que no hace falta Meterle muchas ganas Para tener un perro equilibrado Un perro mejor que ya Nace estable Y tiene un carácter Y un temperamento Que oye Que te lo pone todo En una alfombra roja Sí Y luego te viene La norma de tu zapato Entonces a lo mejor Has tenido perro toda la vida Pero te llega uno Que te toca Uff Te lo trastoca todo Sabes que pasa Que antes Yo también La vida ha cambiado mucho La vida ha cambiado mucho Porque Si bien es cierto Que antes Se hacían muchas cosas mal Con los perros Yo vamos Creo que todos estamos de acuerdo Que se hacían muchas cosas mal Había una que se hacía bien Y es que el perro Era el perro Punto Y había una coherencia extrema Yo recuerdo Cuando era muy pequeño Que en casa de mi difunta bisabuela Había un perro Pipo Tendrías que escuchar Hablar a mi familia de Pipo Lo tenían idealizado Pipo parecía que era Lassie Y me pongo a pensar hacia atrás Y Pipo no era Lassie precisamente Pero era un perro Que no daba problemas Porque se le educaba Con una coherencia extrema El Pipo no entraba en la cocina Porque el primer día Que entró en la cocina La abuela le pegó un zapatillazo Y el perro nunca entró en la cocina Entonces El perro nunca metió La cabeza en la mesa Porque el primer día Que fue a meter la cabeza en la mesa Pues el Pipo Se llevó una reprimenda Y si bien es cierto Que yo no estoy de acuerdo Con la forma Porque no estoy de acuerdo Con la forma En ningún caso Si no estoy con el fondo O sea Antes el perro Era el perro Y en los pueblos El perro estaba afuera Y el perro se le trataba Como perro Y ahora mismo La vida ha cambiado mucho Al perro se le humaniza Se le trata como un niño Con pelo que ladra Los límites y las normas Están totalmente ausentes Todas nuestras carencias afectivas Y necesidades de amor Las volcamos en el perro Y las borramos de amor Por nuestro propio egoísmo Y luego No dejemos pasar por alto Que no estamos preparados Para tener perro Hoy trabajamos un montón de horas Estamos todo el día Fuera de casa Y encima metemos Un cachorro De pastor alemán O de labrador Ole Un perro bien activo Bien enérgico Y estamos de sol a sol Fuera de casa Los tiempos han cambiado mucho Yo recomendaría A todo el mundo Que quisiera tener perro Que lo pensara bien Que lo pensara bien Y que eligiera A un perro Que se adaptara A lo mejor posible A su estilo de vida A sus circunstancias A su logística Y que nunca lo eligiera En base a criterios emocionales O puramente estéticos Esto de Quiero un husky ¿Por qué? Porque me encantan Ya, te encantan Pero espera Un husky implica esto Esto, esto, esto Esto es lo que tú quieres No hombre, no No quiero eso O sea, pues Estás eligiendo un husky Ya, bueno Es que me encanta Es tan bonito Mira, mira Con esto que acabas de decir Encadeno con otra Pregunta que te quería comentar Que trae mucho A veces trae mucho revuelo ¿No? Y tampoco llego a entender Mucho el porqué Y es el tema de las razas Hay como Una variante Que es como que Los perros son perros Y todos los perros son perros Y que no importa la raza Los perros son perros Evidentemente No son delfines Hasta ahí bien Pero también Creo que tenemos que entender Que la raza Lleva en sí Un cargamento De genética Que condiciona muy mucho El temperamento del perro Y los instintos Entonces Cuando hablamos de razas Hay como una pelea Entre muchas personas De esto De que no No hay que elegir Hay que adoptar un perro Sea el que sea Porque vas a salvar un perro Y yo no, no, no Es que en función De la raza que tú cojas O del cruce Que tú cojas Te va a condicionar El día a día Con este perro No lo mismo Tener un perro cazador Que un moloso Durante 15 años De tu vida Claro Entonces ¿Tú qué opinas también De este tema Que trae Digo, trae polvorilla Y a veces un poco Como una discusión Sobre todo en el mundo Animalista o protector De como que Englobar a todos los perros Por igual Cuando realmente Cada perro Tiene necesidades diferentes Muchas veces Precedidas por los instintos Y a la vez Precedido de la raza Evidentemente Sí, sí A ver Pero también El problema que hay En nuestro sector También el mundo Funciona un poco así Últimamente ¿No? Somos de extremos Blanco, negro Bueno, malo Entonces A mí si me preguntas ¿Todos los perros Son para todo el mundo? No ¿Todos los perros Son iguales? No Evidentemente No Evidentemente No Entonces Que alguien Vamos Con todo mi respeto Que alguien piense Bueno, ya está Bruce Otra vez por aquí Y Bruce ya Pon el micro un rata A ver si así se habla A ver si habla Yo Quien piense Que con todos los perros Se trabaja igual Y que todos los perros Son iguales Con todo mi respeto No se ha enterado De lo que va a estar Yo creo que todavía No se ha enterado Vive en un mundo idealizado Donde las calles Están asfaltadas De regalí Y las farolas Son de piruleta No se ha enterado muy bien Entonces Evidentemente Todos los perros Son perros Sí, claro No son elefantes Lo que dices tú No son delfines Pero evidentemente La raza O el cruce Concreto Te va a traer Una carga genética Que implica Unas cosas u otras ¿No? Como cuando te llama Una señora No, es que Estoy teniendo problemas Con mi perro ¿No? Y te llama una señora De 60 y muchos años Que acaba de adoptar O adquirir Un cachorro de braco Una señora Con movilidad reducida Es que tengo un braco De 8 meses Que tiene mucha energía Señora ¿Usted dónde va Con un braco De 8 meses Una señora De 70? Compatibilidad ¿Dónde va? Por Dios O sea, es que Pero claro Como nos quieren vender Que los perros Son seres de luz Que han venido al mundo A dar amor Y que todos los perros Hay que quererlos Que sí, que a todos los perros Hay que quererlos Evidentemente Pero que hay perros y perros Y yo creo que hay Perros que se adaptan mejor A unas personas Y perros que se adaptan Mejor a otras Pero bueno Es lo que dice Mónica Estamos en un mundo De extremos Y en el tema De la educación canina Bueno, tocaremos Algunos temas Si quieres Un poco calientes Somos de extremos ¿No? De repente A todos los perros Hay que llevarlos con collar Y de pronto no A los perros hay que llevarlos A todos con armes A ninguno con collar Y si vas con un perro con collar Prepárate para el linchamiento ¿No? De pronto Antes se trabajaba Con todos los perros así Ahora no Ahora al perro No se le puede decir que no Porque el perro se frustra Entonces no le puede decir que no Hostia No, hay que ignorar Lo que no te gusta Claro Hay que ignorar Lo que no te gusta Digo Y si el perro te está mordiendo Ignórale Y si te está arrancando el femur No, tú ignoraré Me estoy desangrando aquí Fíjate que me estoy desangrando No, dar una chuche Digo ¿Tú te crees que le tengo que dar una chuche Si me está arrancando la pierna? Pero nos vamos a los extremos Sí, pero Bueno No, no Bueno Pero yo me he encontrado A mí no hace mucho Te digo No hace tanto tiempo de esto Una chica Una chavala jovencita En un parque Yo nunca voy a parques de perros Pasaba por ahí de casualidad Con Tota Con mi staffy No sé muy bien Por qué vino a hablar conmigo Me empezó a dar una chapa A echarme la bronca De por qué llevaba la perra Con collar Su collar naranja Así chulísimo Bien anchito Me echó una bronca a la tía Que no, no Que es que Para el cuello del perro Tal, 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 tal De esto De esta mujer ¿De dónde ha salido? ¿Por qué me está hablando? ¿Qué estoy haciendo aquí? Hay como un sectarismo En el mundo perro A día de hoy Que hostia Creo que se nos está yendo Un poco la pinza Sí, en este sentido Sí, hay muchos extremos Y es curioso Cuando Porque luego viene gente Y te pregunta Y es como que a veces Hay personas que te preguntan Porque realmente Tienen la duda Y hay personas que te preguntan Para ver en qué lado De la posición estás Y a mí Yo tengo La virtud O el defecto De no ponerme En ningún extremo No me gustan los extremos Porque al final Creo que cada perro Tiene unas necesidades diferentes Y a un perro Le irá bien el arnés Y a un perro Le irá bien un collar Entonces Yo creo que al final Es cuestión de adaptarnos Al perro Según las necesidades Entonces También hay arneses Que hacen daño A las articulaciones De los perros Principalmente Los que van por aquí Estos Los típicos antitiros Entonces Sí que es cierto Que esto Como que Ay, no, no Collar, no Collar, no Collar Mis perros siempre han ido Con collar Yo En mi casa No ha pisado un arnés Jamás en la vida En la vida tampoco Y claro Sí que es cierto Es evidente Que tú ves a perros Por la calle Con collar Que la persona va haciendo surf Con el perro Claro Tú ves al perro Que se va ahogando Porque se va ahogando Literalmente Claro Evidentemente Ese perro No es que No debiera tener collar Es que ese perro Tendría que no tirar Empezando por ahí Porque si un perro No tira Da igual que lleve arnés O que lleve collar Al final Es un medio de sujeción Para la ciudad No debería servir Para otra cosa más Simplemente Con menos seguridad Pero sí que es cierto Que hay mucho 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 extremo En este En este sentido Con respecto a Tanto al tema De la educación Y ahora te voy a pedir Que te mojes un poco Con algunas preguntas Que son muy delicadas En el mundo del perro Que traen mucho debate Mucho debate Mucho debate Hemos venido a jugar ¿Vale? Y es La gente que me sigue Ya sabe Ya sabe la opinión Que yo tengo Sobre estos temas Pero quiero que me las digas tú Porque yo tampoco sé exactamente Que es lo que Lo que tú piensas de esto Y es ¿Tú crees que existen Las jerarquías Entre perros O las jerarquías Entre perro O persona? Sí Con matices Sí Con matices Vamos a ver Esto es un tema Que da para Para una charla Solo de esto A ver Yo Sin entrar en Sin entrar en Debates De si las teorías Del macho alfa Y todo eso Que bajo mi punto de vista Está bastante trasnochado Y hay que ponerlo En su contexto Hay que ponerlo En su contexto Yo creo que dentro De todo grupo social Existe un orden Una estructura Una jerarquía Llámalo como tú quieras ¿Quieres llamarlo Estructura? Porque te parece Más amable Que hablar de jerarquía Que parece una palabra Un poco La prostitución De las palabras Claro, claro Claro, claro Porque lo que pasa Es que yo aquí siempre Soy un poco puñetero Porque siempre invito A la gente A ver las definiciones En la RAE Digo Es que no es que La jerarquía Digo Espera Tú vete al diccionario Y qué pone jerarquía No es tan malo Lo que pone O castigo No, es que Al perro no hay que pegarle Para, para, para Vete a la RAE Y mira el término Castigo ¿Qué es un castigo? ¿El castigo implica Necesariamente Dolor, sometimiento Intimidación? No, no No necesariamente Ya, pero es que Como la palabra Ya tiene asociado Bueno, lo estás asociando tú Yo no lo estoy asociando Entonces, yo creo Que dentro de todo grupo social Existe un orden Una estructura Una jerarquía Llámalo como tú quieras Llámalo como tú quieras Pero pasa siempre O sea, en una familia Lo tienes En un grupo de amigos También lo tienes Porque siempre hay uno O dos que tiran del carro Que proponen los planes En una empresa lo tienes Y en un equipo de fútbol Lo tienes Y en una casa Cuando el perro Entra por la puerta También hay un orden Una estructura Una jerarquía Hay alguien Que pone los límites Y las normas Y hay alguien Que pone La emoción de referencia Yo soy un poco rayado Con lo del ejemplo emocional Lo de dar un buen ejemplo emocional ¿No? Que es el que pone la referencia ¿No? En casas está tranquilo ¿Por qué? Porque yo en casa estoy tranquilo No grito No corro No salto No me subo a la lámpara Solamente te hago caso Que tú estás tranquilo Yo estoy poniendo Cuál es la emoción de referencia Aquí Y esa jerarquía Está ahí Está ahí ¿Quién paga las facturas? ¿Quién va a hacer la compra? ¿Quién mantiene la casa en pie? Tú, ¿no? Pues entonces ¿Quién manda? Tú o el perro Pues evidentemente tú Lo que pasa es que Luego La manera de llevar eso a la práctica De bajar eso a la tierra Yo creo que es donde está la polémica Porque parece que para que el perro entienda Que tú eres el que mandas Tienes que estar dándole toquecitos Como el amigo César Y poniéndole boca arriba ¿No? Y tener al perro martirizado Y no es así No hace falta estar Machacando al perro Ni metiendo caña al perro Para que el perro entienda Que el que mandas eres tú Que el referente eres tú Yo nunca he tenido A un perro mío Que darle un toquecito Ni ponerle boca arriba Ni pegarle Ni gritarle Y el perro Desde que entra por la puerta Sabe que el que marca la pauta Soy yo Pero desde que entra por la puerta Entonces Para mí Existen las jerarquías Bueno No sé si es una jerarquía Tan lineal Como nos han vendido Tradicionalmente Pero que indudablemente Hay una estructura Un orden Como quieras llamarlo Sí Sin duda Sin duda ¿Y entre perros? Y entre perros A mí me da la sensación Por mi experiencia Me da la sensación Que también Por mi experiencia Lo que yo he visto O lo que yo He podido percibir Igual yo me estoy equivocando Pero yo entiendo Que también Yo entiendo A veces Es una jerarquía Muy clara Linealmente Y otras veces No lo es tanto Pero vamos Quien ha tenido Un grupo de perros fuertes Sabe que si tú dejas caer Un trozo de comida En medio de la habitación Sabes quién es el que va a comer Y el resto Se va a echar para atrás Sabes que si pones Una cama nueva Sabes quién va a tener La cama nueva Y sabes que si hay un conflicto Sabes quién cruje a todos Y los pone firmes a todos Así Quien ha tenido un grupo De perros fuertes O con un perro Que es más fuerte Que los otros Lo sabes Entonces Que luego eso sea El primero El segundo El tercero Y siempre sea así Ya no lo sé No lo sé Porque luego Muchas veces las hembras Con los ciclos hormonales Depende del momento En el que estén De pronto una se siente Más fuerte que la otra Y qué sé yo Sabes Pero mis sensaciones Pero mi sensación es que sí Existe Ajá Y claro Esto conlleva Otra polémica Que es el tema De la dominancia O sea Un perro Que quiere dominar El mundo Nos quiere dominar A nosotros Nos quiere Que ojo A veces pienso Que ojalá Yo creo que A veces digo Un mundo dominado Por los perros Sería como mínimo Más noble Bueno Más que nosotros No la van a liar Es otra No Seguro que no Pero ese tema De la dominancia Que también es un tema Muy recuerdo Y es un lenguaje A veces En el que Personalmente Yo me siento incómoda Por la connotación Que se le ha ido dando Porque es lo que Lo que te decía Creo que hay palabras Que se han prostituido La palabra dominancia La palabra liderazgo Sobre todo La palabra liderazgo Que me da mucha pena Porque realmente El verdadero sentido Del liderazgo Es muy bueno Es muy bueno Y es muy positivo Pero se le ha prostituido Se ha metido la palabra El líder En una cosa Que más bien Es casi que tiranía Y hablar de liderazgo Es de pegar al perro De forzar al perro De tal Y creo que justamente Lo contrario Pero es que el problema Pero es que el problema Mónica Es que eso no es liderazgo Eso es tiranía Y eso es maltrato Que yo siempre intento En las formaciones Que impartimos O con mis clientes Yo siempre digo Ostras Quitad todas esas connotaciones Negativas a los términos Y dos Al sentido original De la palabra O sea Tú tienes que ser Un líder Pero tú crees que en el momento Que se puede Ir al sentido literal De la palabra Tal como está Tan prostituida la palabra Porque cualquier persona Que te hable De liderazgo Que tienes que ser El líder de tu perro Enseguida Cualquier persona Le va a poner la etiqueta De líder igual a tirano Sí Bueno Yo intento limpiar Eso También Muchas veces Utilizamos la palabra Referente Quizás Bueno Es algo más amable Pero yo intento Siempre limpiar Todas esas connotaciones Negativas Y cuando tú Lo explicas Y explicas las cosas bien Yo creo que la gente Lo entiende Y al final Yo creo que es un poco También lo de predicar Con el ejemplo Que yo Lo digo muchas veces Lo de que con el perro Tienes que predicar Con el ejemplo Yo creo que al final Una imagen Vale más que mil palabras Yo cuando voy a cualquier sitio Y voy con Tota Con mi staff La perra me dice La gente Ostras Parece que la llevas Con un mando a distancia Y tal La gente ve que Ostras Yo ni la grito Ni la hablo mal O sea No me gusta que mis clientes Griten al perro No me gusta que le chisten Tengo bastante manía Con eso Con chistar al perro Tengo una manía No sé por qué Pero no me gusta Es otro sonido Que quizás también Se ha prostituido En ese sentido La connotación Que tiene Sí Me parece como Una falta de respeto Para el perro Pero esto es una pedrada Que tengo yo Bueno A ver Tiene su sentido Porque es como Cuando Yo creo que a nadie le gusta Estar en el centro De una taraza de un bar Y que ya me da Camero Por eso ¿Sabes? ¿Sabes? Me tienes que llamar Pues es un poco lo mismo Entonces A mí no me gusta nada Eso No me gusta que se grite al perro Que se le chiste No me gusta darle toquecitos No me gusta que le den tirones Con la correa Cistándole No me gusta nada de eso Pero En el día a día Aplicamos una serie de pautas Y el perro Desde el minuto uno Sabe que el que hace girar el mundo Eres tú Fin No hay más Un perro desde que entra Por la puerta de mi casa Yo desde que es bien pequeño Le pongo la comida Y soy el que le da permiso para comer Todos estos trabajos de autocontrol Que el perro se abalance en el plato Como un jabalí Y quitas el plato sin decir nada Lo pones Se abalanza Lo quitas Sin decir nada Todavía no he abierto la boca Hasta que pones el plato El perro se queda parado Te mira Como diciendo ¿Y qué tengo que hacer? Muy bien gordo Ale, como Hostia El gafas este Es el que me da permiso para comer El tema de la no llamada Desde que es bien pequeño Voy al campo Voy andando Y voy cambiando de dirección Y el enano detrás de mí Como diciendo Hostia Que me pierdo Este se pira Y me deja aquí El juego Lo empiezo yo Lo acabo yo Yo pongo las normas Ostras Todo lo que le mola Pasa por mí Le mola salir a la calle Llegamos a la puerta Me quedo parado Veo que me está mirando a los ojos Muy bien gordo Abro la puerta Me sigue mirando Muy bien el enano Ale, salimos a la calle Todo Para jugar igual Entonces al final El perro entiende Que el que marca La pauta soy yo Y yo todavía al perro No es que no le haya pegado Ni le haya tocado Es que todavía Ni le he hablado ¿Sabes? No Entonces yo creo que Con esa coherencia extrema En el día a día El perro sabe Que tú eres el líder ¿Quieres en vez de líder Hablar de referente? Vale Se habla de referente Pero me da rabia Hostia Mónica Me da rabia Que como se han prostituido Las palabras mal Porque lo han hecho mal Es como que el resto Tenemos que pagar por ello Y tenemos que andar Con eufemismos Y con otras palabras Porque hostia ¿Qué va a pensar la gente? Ostras Es que los que usáis mal Las palabras Son vosotros No soy yo Yo las uso bien Pero porque el resto Las ya se ha hecho mal Tenemos que andar aquí Dando rodeos Sí Es una pena Es una pena No poder usar El vocabulario real Por todo lo que conlleva En este sentido Es igual que La palabra maltrato O sea A mí que alguien Que me diga Que decirle no A un perro Es un maltrato Es decir Bueno ya creo que Nos estamos extralimitando Un poquito Pero pasa Pero pasa con los niños También Antiguamente al niño Se le educaba así Mal Nadie está de acuerdo Con eso Hoy los niños Pegan al profesor Hostia Creo que O sea Para irte de aquí Aquí Se nos ha ido un poco La cabeza ¿No? Y con el perro Pasa exactamente igual Entonces bueno Lo bueno de todo esto Es que a día de hoy Hay como Opciones para todo el mundo ¿No? Tú ¿Quieres vivir en el mundo De la fantasía Y del algodón de azúcar? Te vas al extremo Del positivo Y fenomenal Y seguramente Bueno seguramente no Es así Eso Te funcione con muchos perros Genial Perfecto Ahora Ten en cuenta Que a lo mejor Eso no te va a funcionar Con todos los perros Y que de pronto Tener que aplicar Un castigo puntual Es necesario Para el bienestar De un perro Para su educación Para que entienda Que puede Y que no puede hacer Y eso No implica maltratarle Ni causarle dolor Ni someterle Pero es que de pronto Como hay una frase Que dice uno de mis De mis profesores Alfredo Díaz Sirgo Que me parece una frase genial Que es Que a veces Los cachorros Necesitan A alguien que les pare Y es verdad Es verdad A mí cuando Vas a una casa Es que el perro Me está Mordiendo constantemente Y yo le ignoro O le dejo un minuto En su sitio Pero sale otra vez Y a mí lo del minuto En su sitio Ya O sea yo creo que ahí Cruzamos la línea ya ¿Eh? Claro Ahí se nos va la olla Un poco Y tal Yo de repente Estoy mirando Estoy mirando Si al perro Y ves que está Mordiendo al dueño El pie Le está haciendo polvo Y a mí alguna vez Me ha salido No tendría que hacerlo Porque esto Evidentemente Chicos Quien esté viendo esto Esto no hay que hacerlo El primer día Que vais a ver Que vais a ver Un cliente El perro Nos conoce ¿Vale? No estáis vinculados Con él ¿Vale? No hagáis esto Pero alguna vez Me ha salido Te vas mirando al perro Le enganchas del pellejo Lo haces así Le echas un metro para allá El perro se pega un susto Sigues hablando Con el cliente tan normal Y luego te llama el cliente Hostia No me ha vuelto a morder Bueno Tampoco ha sido tan grave ¿No? O sea No te digo que sea El plan A Meter un zamarre a un perro No digo que sea el plan A Y quizá no sea el plan B tampoco Pero hostia Si el perro Te está haciendo polvo el juanete ¿En serio? ¿Vas a seguir ignorando? ¿Vas a dejar que te arranque el dedo? ¿En serio? ¿Tú crees que la madre Al cachorro Si le está dando por culo De esa manera Con perdón de mis palabras ¿Crees que la madre Iba a estar quieta? ¿O le iba a meter un revolcón Al cachorro? Por eso te digo que Los extremos Lo malo es cuando nos queremos polarizar Y nos sectarizamos ¿No? Y esto se hace así Y todo se hace así Bueno Yo prefiero ser más prudente Oye Yo tengo claro Que la prioridad número uno Es el bienestar del animal Y el respeto al animal Y que todo lo que podamos hacer en positivo Vamos a hacerlo en positivo Por supuesto Ahora En un momento determinado Hay que aplicar un castigo puntual Siempre y cuando cumpla las tres M's Las tres M's de momento Medida y manera En el momento justo En la medida justa Para que el perro se dé por aludido Pero sin pasarte Y de la manera que el perro Se dé por aludido A veces puede ser Con un castigo positivo Y a veces con un castigo negativo Depende del perro Pues no hay que hacer drama Tampoco Pero que con los niños igual Con los niños igual O sea Yo ahora veo cosas en la calle Que alucino De un niño gritando Insultando a la madre Y la madre Y yo miro eso Y digo Ostras Es que yo A mí de pequeño No se me pasaba por la cabeza Hacer eso No No Y es lo que hablamos Yo creo que ni O sea Ni de un lado Ni de otro Ni ser demasiado Fuertes en este sentido Ni ser demasiado permisivos Yo creo que la clave Bajo mi punto de vista Es el entendimiento El entender también Por qué el cachorro Está haciendo lo que está haciendo Porque al igual El cachorro Está haciendo esto Por algo Entonces vale Entendiendo esto Pues vamos a darle Una alternativa al perro Para que en vez de morder el pie Muerda otra cosa Porque al igual El perro O bien lo que necesita Es morder algo O bien Lo que está muriendo Es el movimiento del pie Y entonces al igual Lo que necesita Es otra cosa Porque al final A los cachorros Les encanta A los pies moverse Y les encanta Ir a los tobillos Es una fijación Que tienen Patecan de todos los cachorros Pero es que es normal Está a su altura Y son unos pies Que se mueven Y yo pigo ahí Pues voy a jugar Con esto Y No, pero Mónica ¿Sabes qué pasa? Que esto que me dices tú Ya implica Demasiado esfuerzo O sea, la gente Te pasará a ti mil veces Ostras Y si el perro hace tal ¿Qué hago? ¿Y cómo corrijo tal? Claro Ahí está En buscar Pucos fáciles Pautas fáciles ¿Cómo desactivo al perro? Claro Esto nos lo pregunta A mí por el Instagram Y tal Es la leche Oye, Carlos ¿Cómo hago para que el perro Deje de hacer? Yo siempre pregunto lo mismo Digo, pero es que la clave No es que el perro haga esto O haga lo otro La clave es ¿Por qué lo hace? Entendiendo por qué lo hace Yéndote a la base del problema Pues podemos optar Por diferentes estrategias Pero tienes que saber Por qué el perro lo hace Porque si te limitas A trabajar en la conducta Y no te vas a la base del problema Pones un parche Pones un parche Pero ojo Que cuando cierras una puerta Se abre una ventana A veces Y la puedes terminar Y a veces con más corriente Que la puerta Claro, por eso Por eso Entonces, esto que me dices tú Ya implica demasiado esfuerzo Hoy vivimos en el mundo de Me meto en Instagram Veo 10 segundos Me aburro afuera Te empiezas a tener un libro De dos páginas afuera Nos llegan muchos Y la gente está muy Demasiado Claro, pero precisamente Yo creo que nuestra labor está ahí En que la gente entienda Lo que tiene al lado Porque creo que a muchas personas Se les olvida Que el perro es muy bonito Es una bola de pelo Súper tierna De cachorro sobre todo Pero no deja de ser Un animal depredador Y de una especie diferente Y eso se nos olvida Lo que decimos Lo que decimos Encienda ahí, por favor Mientras me quitas eso Es que problemas técnicos De iluminación A ver Bueno Vamos a hacer un cambio de luz Bueno, se me sigue viendo, ¿no? Sí Sí, a ver Mira, una de las cosas Que decimos Una de las cosas Que decimos Siempre A los clientes Y a las formaciones Es que Nuestro trabajo Por aquí Ha pasado ya por aquí La loca de los gatos Una de las cosas Que decimos siempre Es que Nuestra principal labor Es explicar a la gente Lo que es un perro Y esto suena un poco sobrado Pero es verdad Nosotros al final Explicamos a la gente Lo que es un perro Nosotros no vamos a No vamos ni a educar al perro Ni a enseñar al dueño El botón mágico Que tiene que dar Vamos a explicarle Lo que es un perro Porque tú Entendiendo lo que es un perro Vas a entender efectivamente Que si eres un cachorrito Y pasas con las alpargatillas de casa Hostia Es una cosa mullida Peluda Y que se mueve El perro va a querer jugar A morder eso Vas a entender Que si el perro Está comiéndose la pared Pues es porque De pronto está cambiando la boca Le duele la boca Y se alivia mordiendo la pared Y lo vas a entender Y vas a entender también Que si vas al campo Pasa una liebre Y el perro sale corriendo detrás No es porque tu perro Sea malvado Es que es un cazador Y pasa una liebre Entonces Nuestro principal trabajo Es explicar a la gente Lo que es un perro Tal cual Sí No te da la sensación Que me supongo que sí Que uno de los principales problemas Que nos encontramos O que te puedes encontrar en la calle Es la cantidad de perros reactivos que hay Sí Hay un crecimiento de reactividad en los perros Brutal De hecho Yo personalmente Es la primera fuente de problemas que trabajo La reactividad de los perros Pero si lo piensas Tiene todo el sentido del mundo Porque al final El perro está viviendo en un entorno Que no les propicio para nada El perro llega a una casa Lo encierran ahí todo el día Sale con una cantidad de energía bestial Porque está cargado como una bomba en casa Va tirando de la correa como loco El dueño le va Gritando detrás Hablándole constantemente Confirmando todo lo que no tiene que confirmar La manera que tiene de relacionarse con otros perros Nunca es la correcta Porque llegan aquí Tirándose como loco El otro perro también ladrando Se enredan las correas Se ladran El dueño Venga a tirar Venga a confirmar Venga Ostras Ostras Entonces Es normal que pase esto Es normal Para empezar los perros deberían Bueno primero Habría que hacer un trabajo de Habituación al entorno Y de socialización Desde los primeros meses Que nadie lo hace O nadie lo hace bien Nadie lo hace Y segundo Los perros Bajo mi punto de vista Deberían empezar a relacionarse De pequeños En un entorno seguro Sin correa Preferiblemente Y con perros Equilibrados ¿No? Esto que hace la gente De irse al pipicán Y soltar a su cachorro Venga Con los 20 perros que hay aquí Venga Y hacen así Se desantiguan Sueltan al perro Y hostia ¿Qué puede salir mal? ¿No? ¿Qué puede salir mal? Entonces ¿Cómo no va a haber Problemas de reactividad? ¿Cómo no van a ir los perros Como locos Ladrando Histéricos Desbordados O sea Pero es que es normal Es normal Y más que tendría que haber Es una pena para los perros Pero es que el mundo No está preparado El mundo no está preparado De verdad La sociedad Esto tiramos piedras Contra nuestro tejado Pero de verdad Es que el 90% De gente que tiene perro No tendría que tener perro Que tengan gatos Joder Que a priori A priori Dan menos problemas A priori Luego los gatos Tienen lo suyo O que tengan un hámster O un tamagotchi Pero que no tengan perros Sé que es complicado Porque Primero porque Hay veces que tenemos Entramos al perro En nuestra vida Quizá en un momento De nuestra vida X Que a lo mejor Sí que podemos tener O tenemos un horario Pues guay Flexible Como queramos llamarlo Pero al final El perro Por la media de vida De 15 años En 15 años A ti te pasa Mil historias Entonces Te puede pasar Mil historias Desde que Pases a estar Todo el día En casa Como que vas a estar Todo el día Fuera de casa Como que te quedes Sin ingresos Como que tal Entonces al final Bueno Situaciones yo creo Que hay miles Creo que si te viene De nuevas Si te viene Una vez ya tienes el perro Tienes que lidiar Con lo que tienes Tienes que hacer Todo lo posible Por mejorar la vida Con el perro Sí que es cierto Que si pasas O sea Si estás trabajando 10 horas en casa Y vives solo O tu pareja También está 10 horas Fuera de casa Y te planteas Tener un perro Quizá no es la mejor idea Tener un perro Si vas a pasar 10-12 horas Fuera de casa Luego Otra corriente Que se ha despertado Mucho Y yo agradezco Que se haya despertado Porque ha sido Muchos años Haciendo que se despierte Es la parte emocional La parte de la gestión emocional Partiendo de la base Que siempre digo Que el animal Más desequilibrado Del planeta Era emocional Es el ser humano Somos verdaderas Montañas rusas Emocionales Totalmente inestables Y eso hace Que al final El perro También tenga Una inestabilidad emocional Muy bestia ¿Cómo ves tú Toda esta nueva Manera O esta relación Que se le está Empezando a dar Del tema Del comportamiento Con la gestión emocional Del perro O sea De no De no querer ir A la conducta Simplemente Lo que hablabas antes Sino de buscar El síntoma O sea De buscar la causa Pero no solamente Causa física Sino la parte emocional Que provoca Que el perro Tenga esta reacción Sí A ver El tema de la gestión emocional Es una de las bases De nuestro trabajo Si está claro Que el perro Es un animal Un ser puramente emocional Las emociones están ahí Y hacen su labor Nosotros hablamos Del tenedor Muchas veces ¿No? En algún vídeo Le he contado Lo de expectativa Emoción Conducta ¿No? El perro Y el hombre también O sea Nosotros también Tenemos la expectativa De que algo bueno O malo Va a pasar Esa expectativa Hace aparecer una emoción Y esa emoción Se traduce en una conducta Si cada vez que alguien viene Y llama a la puerta de casa Al perro le montan Una fiesta de la leche Va el perro hacia la puerta Encima el dueño No, Toby Calla, Toby Tranquilo Encima le está confirmando Que haga eso al perro Y cuando abren la puerta Le montan una fiesta al perro Pues evidentemente Cada vez que suena la puerta Aparece la emoción Oh, qué bien Bueno, una expectativa O me van a montar la fiesta La emoción Esa excitación Que se traduce en una conducta El perro como una moto Entonces entendiendo esto Quizá en lugar de trabajar Sobre la conducta Igual lo que tenemos que hacer Es centrarnos en las expectativas E incluso irnos más allá Crear nuevas asociaciones Porque en la medida Que creemos nuevas asociaciones Aparecerán nuevas expectativas Que se traducirán En emociones diferentes Y a su vez Se materializarán En comportamientos diferentes O sea, esto para nosotros Es algo fundamental Y luego El tema de las emociones Es entender cómo está tu perro Es que el perro no para de ladrar Pero tú has visto Cómo está tu perro No te das cuenta Que el perro tiene una ansiedad bestial Cada vez que tú sales por la puerta No te das cuenta Que estar confirmándole La dependencia Constantemente Con el perro en brazos Achuchándole Hablándole Mimándole Constantemente No ayuda a tu perro A ser autónomo Y que tú Cuando te vas El perro se queda hecho polvo Tú no te das cuenta de esto O no te das cuenta Que cuando vas por la calle Y viene un perro enfrente Tú te tensas Tensas la correa Ay, 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 ay Luego dices que tu perro reacciona No lo ves No, es que a veces cuesta O sea, uno mismo Yo reconozco que uno mismo cuesta Porque nos pensamos Que estamos tranquilos O simplemente no nos damos cuenta Pero como estamos pensando En tres mil cosas a la vez No tenemos cuenta Claro, pero ahí Pero fíjate, Mónica Ahí los humanos Somos la leche, ¿no? O sea, nosotros Somos incapaces De gestionar nuestras emociones Pero, ah, amigo Queremos gestionar Las emociones del perro O sea, pero si no eres capaz De hacer Tú ¿Quieres gestionar Las emociones del perro? Nos hemos vuelto locos Oye, empieza Por gestionarte tú Para empezar Yo a mis clientes Les digo, mire Esto Te lo dejas en casa Cuando salgas con el perro No, es que en Instagram Dejate de stories Y de hostias Esto Te lo dejas en casa Y sales Con el perro Y estás Con los cinco sentidos En el perro Me da igual Que estés paseando Tranquilamente con el perro Suelto por el monte Me da igual Que salgas a trabajar con él Me da igual Que salgas a jugar con él Y estate A lo que tienes que estar Estate a lo que tienes que estar Porque esto De que te cuentan Y de repente Pasó No, de repente No, lo que pasa Que tú ibas empanado Y no te diste cuenta O sea, ve a lo que tienes que ir Y estate al perro Y vamos a Claro Estamos a mil cosas Es que estamos a mil cosas Estamos a mil cosas Sal a lo que tienes que salir Coño, disfruta del perro Tú estás todo el día por ahí Tienes mil cosas El trabajo Los amigos La familia El deporte Las aficiones El perro solo te tiene a ti Macho, los quince minutos Que sales con el perro Sal con los cinco sentidos En el perro Aunque el perro vaya por ahí Oliendo Y haciendo lo que sea Bueno, da igual Tú vas a ir Los dos Caminando por ahí Por el monte Bueno, está bien Está bien No tiene que ir el perro Super pendiente de ti En todo momento Tampoco te falta Pero sal Pero sal a lo que tienes que ir Macho Desconecta un poco Y sobre todo eso Fundamental Autogestiona tus emociones Si quieres ser un buen referente Lo primero que tienes que hacer Es gestionarte tú ¿Por qué? A ti te pasará mil veces ¿Por qué vas a trabajar Con un perro Que cuando el dueño Lleva la correa Ladra como un loco Saltando Y agarras tú la correa Y el perro ni se mene ¿Por qué? Mogollón de veces Y la gente Ahí es donde La gente se piensa Que es Oh, es más No, no Es simplemente La energía Es tu energía Mónica Tu energía Nadiestradora No, es que tú Vas tranquila Vas relajada ¿Sabes? Que si ves que el perro Se empieza a tensar O lo que sea De pronto Cambias de dirección Descontextualidad Venga, fuera Sacas al perro del problema Bueno, tú tienes Tus estrategias En las diferentes situaciones Vas a lo que tienes que ir Vas pendiente La correa combada Voy mirando Si veo que viene un perro Por ahí Con la boca Chorreando espuma Y los ojos inyectados Con sangre No sé Llámame cagado Igual cambio de dirección Y me voy por otro sitio O sea Claro Llámame loco O viene un perro suelto Viene un perro suelto A matar al mío Pues entro en modo Mamá pato De meterme al perro detrás Y ponerme yo delante Y a lo mejor Explicarle al otro perro Que no pueda hacer eso Llámame loco también Pero claro Si voy así ¡Ay! Es que le atacaron de pequeño Le atacó un pastor alemán Y desde entonces Ladra a todos los perros Ya Claro Y tú Y vas así Cuando le atacaron ¿No? Ya Y ahora vas así ¡Ay! Sí Es un problema Y luego también Creo que El problema Con respecto a nosotros Es que Y eso Aquí Nuestra mente Juega una muy mala pasada Que es el hecho De Que al final La mente Siempre se queda En la situación negativa Entonces Una persona Paseaba con su perro Ya que sea suelto O sea Cogido Lo que sea Pasa cualquier Altercado con otro perro Me da igual Que no haya empezado Pero como que se queda Esa escena ahí Y a partir de ahí Es como que Siempre va a pasar esto Y entonces Ya no lo voy a soltar nunca Ya no sé qué nunca Porque siempre está Pero ahí sí 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 Vuelve a pasar Yo creo que es una tarea Muy Muy Grande La que tenemos que hacer nosotros Como personas Me refiero No hablo como profesional Hablo como personas De De dejar el episodio De atrás Atrás Tenerlo como un aprendizaje Pero volver a confiar Y Realmente cuesta Volver a confiar Porque Creo que las personas Como desconocen mucho El lenguaje canino Tampoco saben interpretar El lenguaje del otro perro Entonces En el momento que tú No sabes interpretar El lenguaje del otro perro Aunque tú confíes en el tuyo Ya no confías en el otro Pero las paga el tuyo Que no lo sueltas Que tensas la correa Porque al final Tampoco controlamos Nuestras propias emociones Y al final digo Que el autocontrol Empieza por ti Si tú Pero vamos No O sea ¿Cómo va a exigir El perro autocontrol Si tú Autocontrolas? Y cuesta muchísimo Yo siempre digo Que yo tengo mucho más autocontrol Con los perros Que con las personas O con O con el resto de mi vida ¿Sabes? O sea Es como que El mundo del perro Es otro mundo Porque te obliga A gestionar mucho Las emociones En ese sentido Porque al final El perro es tu espejo Y se ve clarísimo Si te fijas Es clarísimo Lo que tú proyectas Pero tenemos que estar ahí atentos Y tenemos que hacer Un trabajo muy grande Interno Y a ninguno nos gusta Meternos en nuestras emociones Emociones internas Ni reconocer que tenemos miedo Ni reconocer que tenemos Que estamos inseguros Es como que nos Somos menos Si tenemos miedo Y eso es una batalla Que a veces me cuesta Lidiar Pero eso Porque nos han educado mal Nos han educado mal Sí, claro Esto viene de atrás Claro O sea No pasa nada Por reconocer que tienes miedo No pasa nada Por reconocer que estás inseguro No pasa nada Por reconocer que tienes dudas Lo que todo empieza Por reconocer tus propias emociones Ahí está Y sumirlas Y porque una vez Esto es una opinión muy personal Muy personal lo que estoy diciendo Yo creo que no tiene mucho sentido Negar las emociones Como Yo que sé No, porque el virus con ella Es de que nacemos Claro Estás triste Y parece que no puedes decir Que estás triste Parece que tienes que aparentar Aquí en las redes sociales Que todo es fenomenal Oye, ¿cómo estás? Pues jodido No pasa nada Oye, pues ya está Entonces Oye, tú Empieza a asumir Tus propias emociones Porque en la medida Que entiendas O sea Asumas tus emociones Puedes entender Lo que está pasando Bueno, estoy triste Porque me ha pasado esto Y Consecuentemente Pues me pasan estas cosas Porque me siento triste Bueno, pues ahora vamos a ver Oye, vamos a intentar En cierta forma Racionalizar todo esto ¿No? ¿Vale? Estás triste Ok O tienes miedo ¿Ha pasado esto? ¿Vale? Bueno Lo que le digo a muchos clientes ¿No? ¿Tienes miedo porque mordieron al perro? No, es que me da miedo ¿Qué te da miedo exactamente? No, que mi perro muerda a otro Vale, vamos a ver Primero ¿Tu perro ha mordido a otro perro? No Hostia, bueno No ha mordido a ningún perro Ya, pero ¿y si le muerde? Bueno, pues mira ¿Vas más tranquilo Si habituamos al perro al uso del gozal? Para que vaya Tranquilo y contento con su gozal Hostia, iría más tranquilo Oye, pues mira Vamos a ver Con asociaciones positivas Que el perro vaya tan pichico en su gozal Vale No, es que me da miedo Que echa a correr Oye ¿Vas más cómodo Si al perro le plantamos Una correa de 10 metros por el suelo Y tú en un momento dado Sabes que puedes pisar la correa Aunque no la pises en todo el paseo Tú irías más tranquilo Hostia, Carlos La verdad que iría más tranquilo Plántale una correa de 10 metros O sea O sea, a veces Tiramos de estas cosas Más Que para mí son redes de seguridad Más para el dueño Que para el perro O sea, yo la correa de 10 metros Totalmente Al perro no le hace falta Una correa de 10 metros Ni un bozal Ya está Es seguridad nuestra Yo en los vídeos Cuando saco al perro Con la correa por el suelo Primero Hay un poco Un trabajo de concienciación De la gente De, ostras No te tires al precipicio Y ten un cierto control Sobre el perro Si algo sale mal Suena un petardo El perro se asusta Qué sé yo Siempre puedes pisar la correa ¿No? Pero igual esa correa No la pisas en todo el paseo Igual te tiras 3 horas Andando con el perro por ahí Y la correa Ni la tocas Ni la tocas en todo el paseo Pero Si al cliente le ayuda Para ir tranquilo Ir más relajado Pues ya está Ya está Lleva la correa por el suelo O sea, al final Lo que es absurdo es Nosotros No gestionamos nuestras emociones Si queremos gestionar al perro Es como si yo me subo En un coche de Fórmula 1 Y toco el acelerador Y me estampo en la primera curva O sea Yo no controlo el coche Y pretendo que el coche No se estrelle Pues con el perro Es un poco lo mismo Si tú eres Es lo que tú hablas del espejo O sea, en la medida Estés tú Estar el perro Es indudable O sea, el contagio emocional está ahí Somos animales sociales Es indudable No es como cuando ves a una madre Con un niño por la calle ¿No? Que pasa un perro ¡Ay, hay un perro que te muerde! ¡Ay, ay, ay! Ese niño va a tener miedo A los perros de mayor ¿Por qué? Porque lo ha mamado de pequeño Entonces, si tú vas con tu perro Unos pocos años realmente aquí En el sentido de que Primero como que el perro Lo que decías, ¿no? El perro Y de hecho A veces cuando Cuando he puesto el ejemplo En algún vídeo Tienes que matizar mucho el tema, ¿no? Porque como todo tiene su pro y su contra Los perros Antiguamente Se Eran tratados como perros Eran tratados más bien Como herramientas de trabajo Pero ese perro Tenía un trabajo Y ese perro Estaba mucho más estable Emocionalmente Que tendría sus carencias veterinarias Tendría sus carencias de alimentación Porque muchos comían pan todos los días Lo que tú quieras Pero a nivel emocional Si miramos solamente la parte emocional Esos perros eran mucho más felices En su contexto Porque tenían un trabajo diario Y muchos de ellos Ni siquiera vivían en familia Pero compartían durante el día El tiempo en familia Trabajando Con la persona Con el de este Con tal, ¿no? Entonces De ahí Hemos pasado a Tener al perro en casa Pero pasamos por un periodo De adiestramiento Muy severo Muy de Collar de pinchos Eléctrico No sé qué Muy de Hostias Porque yo así lo digo Ahora Estamos Ahora nos hemos cruzado Dos vertientes, ¿no? La extremista Positivista Por Para Calmar Esta otra ola Y la entremedia Que es la que a mí me gusta Que es la de entender La de entender Por fin al perro Y la de creer Y la de dejar de pensar Que el perro Tiene la culpa De su comportamiento Que para mí Esto fue un paso Muy, muy importante A la hora De que la gente Se concienciara Porque Hasta ese momento Era la culpa Es el perro Como que te ha salido Fallido el perro Como si te hubiera salido El coche Del taller Fallido Pues Puñetero perro Que me ha salido así Me ha salido asá Me ha salido de la otra manera Y el perro El perro El perro Y era como algo Desconectado de nosotros Y esta conexión Que se está empezando A ver Entre las personas Y el perro De conforme El perro forma parte De mi vida Y que lo que yo hago Tiene una incidencia directa Y de como yo me siento Una incidencia directa En el comportamiento Del perro Creo que para mí Ese es el carril Correcto A la hora de entender Y de mejorar La convivencia Con el perro Yo lo veo así Mira Una de las cosas Una de las frases Así que me gusta decir Cuando me dicen Porque mucha gente Nos lo dice Es que el perro Es muy cabezón Yo siempre respondo lo mismo Digo bueno Para mí el perro No es cabezón El dueño Es un huevón Habitualmente Porque Es que el perro Insiste Vamos a ver No carguemos La culpa en el perro El perro Es un animal Y hace las cosas Pues por lo que lo haga Habrá que entender Por qué lo está haciendo Entonces Para mí La carga La carga de la culpa La tiene el guía De Ostras Tendrás que buscar tú La manera De hacer entender Al perro las cosas Pero no me digas Que el perro Es un cabezón Porque ser un cabezón Implica Que yo entiendo Que esto no lo puedo hacer Pero por mis cojones Lo voy a hacer Y ostras No por hacer de menos al perro Pero yo creo Que la mente del perro No es tan retorcida El perro sabe Lo que puede hacer Y lo que no puede hacer Claro No dice No lo puedo hacer Pero te voy a jorobar Y lo voy a No Yo creo que no El perro sabe Que puedo Y que no puedo hacer Y los perros Hacen cosas por dos motivos Uno porque pueden Y dos porque les dejas Si tú haces que no pueda Y no le dejas No lo haces Entonces Lo que hay que hacer Estoy totalmente de acuerdo contigo La carga no va en el perro La carga va en el guía Tendrás tú que buscar La manera como guía De formarte Y de aprender A enseñar las cosas al perro De manera que el perro Las entienda Es como cuando nos dicen No es que mi perro Es muy desobediente Yo siempre ahí Pincho un poco A la gente Ah que es desobediente Y eso No porque es que Me hace caso cuando quiere Y tal Y digo Hombre tú no te planteas Que quizá tu perro Lo que le pasa es que no entiende Hombre sí Sí que lo entiende Digo no es que para mí Parte de la comprensión Es que el perro entienda Que 100% de las veces Que te llamo Vienes inmediatamente Como si te fuera la vida En ello Y hay un entrenamiento Para eso Hay un proceso de aprendizaje Y un entrenamiento Para eso Para que el perro entienda Que 100% de las veces Que te llamo Tienes que venir Y ya está Eso para mí Es que el perro entienda Ahora Si tú al perro le llamas una vez Estoy poniendo este ejemplo Como te podía poner otro ¿Vale? Le llamas una vez Viene le premias Otra vez le llamas Viene y le regañas Otra vez le llamas Viene y no le dices nada Y otra vez le llamas A la cuarta Y cuando viene a la cuarta Le premias Y otra vez le llamas No viene y vas tú a atarle Exactamente ¿Qué crees que está entendiendo el perro? ¿De verdad crees que el perro Cuando le llamas y no viene Realmente crees que el perro Te está desobedeciendo? ¿En serio? ¿Tú te has preocupado De que el perro entienda Que a la primera tiene que venir Como si fuera un Terminator? No ¿Has hecho ese trabajo? No Eso contando Claro Ya está Y eso contando En que Y esto me lo han contado Muchísimas veces Y seguro que tú también En que No sé No sé por qué extraño motivo Hay mucha gente que piensa O No sé si es que piensa O es que de verdad lo cree De que Los perros nacen enseñados Ya desde que nacen A nivel de normas urbanas Que saben la llamada Desde que nacen Un cachorro Es que le llamo y no viene Pero ¿Has trabajado la llamada? No Pero es que él tendría que saber venir No Perdona Es que en el mundo canino La orden ven No existe O sea Es que no 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 Entonces Creo que Es una de las cosas Que creo que tenemos que tener Conciencia Que los perros No nacen Entrenados No nacen Adaptados al mundo urbano Al mundo humano Desde que nacen Sino que es todo nuevo Para el perro No Y lo que dices tú Fíjate Un tema como la generalización La gente A la gente le explota La cabeza con esto No es que Mi perro En el parque Es muy desobediente Digo ya Digo ¿Pero tú al perro Le has trabajado la llamada? Sí, sí Claro, claro ¿Dónde le has trabajado la llamada? En mi patio Ya En tu patio Vale Pero es que en el parque Con otros perros Digo Pero vamos a ver Tú has trabajado la llamada En diferentes entornos Con diferentes distracciones Has ido poco a poco Subiendo el nivel de dificultad Te has terciorado De que el perro Entienda Y generalice perfectamente Para que llegue a la conclusión De que en cualquier Contexto del universo Tiene que ir contigo Cuando le llamas a la primera Y terminaba así No Pero la conclusión es El perro Eje desobediente Eje desobediente Sí Y esto pasa mucho Con la socialización Hay también una creencia De que Si yo tengo mejor Tres perros en casa Y meto un cachorro Estás ya socializado con perros O si somos una familia De cinco personas Ya estás socializado con personas Y realmente no es así Estás socializado Con tu grupo de personas Y con tu grupo de perros Pero luego una vez sale Ya no estás socializado Con 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 nada de lo que hay En el entorno ¿No? Entonces Sí que es O sea La parte esta que comentas De Que se entienda bien La parte de De generalizar De que De que si quieres socializar Tiene que ser en todos Los contextos posibles Con las personas Con todos los contextos posibles De personas Con abuelos Con bastón Con silla de ruedas Con niños Con niños jugando Corriendo Con personas Con capas de sol Con sombrero Con El momento del sombrero ¿No? Que aparece Sí El perro se caga ¿No? ¿Qué le pasa al perro? ¿Tú al perro Entre los dos Tres, cuatro meses ¿Ha pasado alguien Por aquí Con un sombrero? No Hostia pues Tío Es que estas cosas Son importantes Saberlas Hay que Lo que dices tú Hay que socializarlo A nivel Yo soy un poco Un poco loco Con esto Yo me voy con el cachorro Antes de que pueda pisar la calle En mi mochila de cachorros Tota ha estado conmigo En el cine En el gimnasio En la oficina Jugándome un toque del jefe Una mochilita debajo de la mesa La he movido Por todos los sitios posibles Para cerciorarme Que Oye Hoy me la lleve Donde me la lleve La perra No se raya con nada La gente no es consciente De todo esto Lo que dices tú Es como que la carga Siempre la ponen en el perro La culpa la tiene el perro Ellos No Es que el perro Ha salido mal Bueno yo creo que aquí Más que la culpa la tiene el perro En el contexto este De la socialización Yo creo que Que Mucha gente cree que Simplemente con ver a unas personas Ya está socializado con todas las personas Y con ver a cuatro perros Ya es socializado con todos los perros Yo creo que falta ahí Mucha concienciación En Porque Porque sí que veo Un adormecimiento En la parte de la socialización Que luego tiene sus consecuencias muy negativas En la fase Sobre todo de la adolescencia En que no sé No sé No sé si por Por pereza O por tiempo O por yo que sé qué Pero No se generaliza Todo lo que se tiene que generalizar Con respecto a este tema El entorno tampoco es muy amable Porque tú piensas Que la alternativa Que tiene muchísima gente Es llegar a casa del trabajo A las siete A las ocho Irte al pipicán Y soltar a tu perro Con veinte perros desequilibrados Que van a Que van a crujirlo Desde el minuto uno Tú metes un cachorro En un pipicán Y te digo yo Que las experiencias Que va a tener No son buenas Entonces claro Al final Es como la pescadilla Que se muerde la cola El perro está todo el día Metido en casa Cuando puedo sacarlo La alternativa que tengo Seguramente no sea La mejor para él Con lo cual Evitas meterlo ahí Le estás limitando La interacción Con otros perros Esa interacción Con otros perros Se reduce a Los perros como locos Tensando las correas Enredándose Los dueños Hablándoles constantemente Dándoles tirones Constantemente Y luego pasa lo que pasa Lo que comentabas Del tema de la reactividad Claro ¿Qué puede salir mal? Con estos elementos ¿Qué puede salir mal? Sí Es curioso Bueno curioso O sea es alucinante Ver la cantidad De perros reactivos Que hay Y que a veces No son cuestiones graves Es cuestión La gran mayoría de veces Es por desconfianza De la propia persona Por lo que hablamos ¿No? Un episodio medio negativo Ha hecho que ya No confíe en el perro Y eso ha hecho Que el perro Ya siempre vaya atado Tensión de la correa Y tal Y eso es una fábrica De reactividad Brutal Y solamente De hecho de confiar Una vez Siempre digo Confía y suelta Hay una frase Que digo Que me gusta mucho Es Al revés Suelta y confía No confiamos En los perros No confiamos En nuestros perros Pero ahí también Mónica Tienes que tener Un cierto conocimiento Del lenguaje canino Con esto hay que tener cuidado Porque la gente Como se suele decir Como es el dicho este Se la agarra con papel de fumar Tú dices esto No Dice Mónica Acorchado Que hay que soltar siempre Bueno Si el otro perro No, no, no Yo no he dicho Que hay que soltar siempre Claro Evidentemente No, pero hay que tener cuidado Con estas cosas La gente es así Yo por eso Voy con un cuidado Con lo que digo Porque la gente Se agarra Pero es verdad Lo que comentas Yo estoy totalmente de acuerdo Que en un inmenso porcentaje De las ocasiones Haces con la correa así Y hostia Los perros ya no están Se huelen el culo Y se ponen a jugar O se ignoran Y dices Ya está Este era todo el problema Es verdad Que en la mayor parte De los casos pasa eso Totalmente Es que normalmente Los perros estando sueltos No suelen tener problemas No Porque ahí yo explico Lo del manejo De la distancia Si a mí algo me gusta Me acerco Si no me gusta Me alejo Pero cuando me plantas Una correa Que es una barrera artificial Ya me estás limitando El manejo de las distancias Entonces Es fácil que aparezca Un puntito de estrés Un puntito de desconfianza Generalmente El guía no ayuda a nada Porque está detrás Dando tirones Y chistando Y no sé qué El otro perro también está nervioso No ayuda a nada Pero si los perros Son capaces de manejar Las distancias Oye Si quiero me acerco Vuelo Ah no me gusta Me voy Ya es distinto Evidentemente es distinto Para mí creo que el pilar básico Para que realmente La gente mejore La convivencia con sus perros Es el conocimiento Principalmente el conocimiento Del lenguaje canino También es el pilar fundamental Porque si no sabes Lo que tu perro te quiere decir Está diciéndole Tanto a ti Como al otro perro Y el otro perro Lo que le está diciendo Al tuyo Difícilmente vas a poder Ni confiar Ni soltar Pero si lo agarras Lo vas a agarrar mal Porque no conoces Y el miedo Te va a hacer Que estés tenso Que estés tirante Y partiendo de ahí Yo creo que si la gente Pusiera un poquito Un poquito más De ímpetu En el conocimiento Del lenguaje canino Pues se podría llevar A los perros Muchas más veces sueltos Y sin ningún tipo De problema Sí Sin duda Sin duda Sí Lo que pasa es que Esto ya implica Formar a la gente Antes de tener perros Es que Sería lo legal Es que la gente Cuando tiene perro Partimos de la base Que la inmensa mayoría De la gente Adquiere el perro Por impulso Y luego Por unos motivos A veces Cuanto menos cuestionables Hay un perfil Que yo me he encontrado Muchas veces De Mira Tengo perro Porque me separé De mi pareja Estaba en un mal momento Y bueno Pues oye Decidí que quería tener perro En aquel momento Porque como estaba muy triste Pues así el perro Me podía animar Y dices hostia Ya empiezan a contar esto Y ya te vas Te vas un poco Poniendo en guardia ¿No? Claro Tú te has informado De lo que implica Tener perro No Tú has recibido Algún tipo de formación De lenguaje canino No Tú te has preocupado De socializar al perro Convenientemente Habituarlo al entorno No Has tenido al perro Porque tú Te encontrabas mal Y consecuencia de ello Pensaste que Un perro Vale ¿No? O también La típica familia De no Para que mis hijos Aprendan a ser responsables Les hemos traído Un cachorro de labrador Y descojonudo Y el cachorro Está todo el día En el patio Histérico Rompiendo todo Claro ¿Se han preocupado De socializarlo? No ¿De habituarlo al entorno? No ¿De entender su lenguaje? No ¿Lo tienen para qué? Oye Para que los niños Jueven con él Y esto pasa mucho Por ejemplo En las casas Las casas con jardín Sí Vamos El 99,9% De los perros Que viven en casas No salen nunca No salen No salen nunca O salen una vez Bueno Como Como el gran acontecimiento Como el gran acontecimiento Es una pena Mira Donde yo vivo Que es una urbanización Hay ciento y pico de casas Prácticamente casi todas Tienen perro Pues solamente somos Dos o tres familias Que sacamos a los perros Flipa De más de cien casas Y yo vivo Justo Como en la entrada De la habitación Y todo el resto Me cae para atrás O para allá Y yo al principio Iba Por la parte de arriba Para bueno También para ver La urbanización Y tal Bueno Dejé de ir Porque la cantidad De perros frustrados Que llegaban a ver En cada una de esas casas Que digo Ese perro Salta a la valla Digo Y a mi perro Lo hace polvo Porque la frustración Que llega a ver Es terriblemente brutal Y cuesta tanto Cambiar la conciencia En este sentido Pero pasa muchas veces A ver Vamos a meternos En un charco delicado ¿No? Pasa con muchas parejas Que tienen hijos Porque toca tener hijos Porque toca tener hijos Y no hacen ni caso A los hijos Pues tienen ahí Muertos de risa Luego nos extraña Que los niños Salgan delincuentes ¿Sabes? Y si no te has ocupado De educar a tus hijos Y mucha gente Tiene el chalet Tiene los niños Y tiene el perro Oye pues toca perro Tengo un chalet Aquí Una finca Voy a tener perro Ya Sí Es lo ideal ¿No? Tienes perro Pero A nivel americano Es lo bonito ¿No? El jardín El niño Y el perro Claro Pero también Pero tendrás que ocuparte Del perro ¿No? El perro no viene educado solo No viene Sí El trabajo lo tienes que hacer tú Y esto a la gente Le cuesta todavía muchísimo Sí Y aparte En este caso Por ejemplo Digo Si es que tenemos La montaña delante Si es que no hace falta Que te vayas a ningún lado Si es que Es una montaña aquí ¿Sabes? Hay que salir de casa Y ir para la montaña Pues ni una chica Ahora te lo dedico Me encanta Ya toca su hora Y ya me están aquí Deja de cascar Que me tienes que dar de comer ¿Sabes? Tampoco me has hecho Tampoco me has hecho Muchas preguntas polémicas Pensé que Te ibas a meter más ahí Más a degüello Bueno Tampoco te digo Que sí que Bueno Temas polémicos Como el tema de las jerarquías Y estos temas Sí que causan mucha Polémica El tema también De los límites Los límites y normas Que también creo que Es un tema polémico En el sentido de Parece como que Tenemos que dejar al perro Que haga lo que quiera Absolutamente todo Y yo creo que Los perros como todos Tenemos que tener Una serie de límites Y una serie de normas Que tenemos que Lo tenemos las personas Lo tenemos las personas Pero yo es que ahí creo Creo que Lo que he comentado al principio Que quizá La clave está en el cómo ¿No? Parece que tú cuando dices De poner límites y normas Al perro Ya la gente se piensa Que vas a estar pegando al perro Gritando al perro No, para, para O sea Tú no quieres que el perro Se suba al sofá Pues es tan sencillo Como 100% de las veces Que el perro se suba Bajarlo Pero no le tienes que regañar Ni gritar Ni chistar No Bájalo Como el que baja Una caja de cartón Totalmente neutro Ya está Y se sube otra vez Y cuando se suba 10 veces Y lo bajas 11 El perro no se volverá a subir Ya está Si es que no hace falta Ni regañar No hace falta ni regañar No O sea Volvemos a lo de la jerarquía Hay que establecer La jerarquía con el perro Bajo mi punto de vista Sin lugar a duda Lo que pasa es que A ver Si tú Ya por jerarquía Piensas En un señor bajito Con bigote Subido en un atril Gritando así Pues evidentemente No es el modelo De líder Que hay que ser ¿No? Yo veo un poco Había un meme Circulando por redes sociales Muy chulo Así como una viñeta ¿No? Muy chulo Que salía como Una piedra ¿No? Un tío Un tío sentado en la piedra Haciendo así Y como varios esclavos Tirando de la piedra Ponía algo así como Jefe ¿No? Sí Y luego al lado Salía el mismo dibujo Que el que estaba arriba Tirando el primero de la piedra Y el resto también Pero el tío tirando el primero Y ponía Entonces para mí Esa es la figura Que hay que ser Ser el que marca el camino Que marca la emoción de referencia Ese Ese punto de referencia De calma y seguridad Ese individuo Que tiene todo bajo control Que soluciona los conflictos De manera eficiente Que aporta soluciones No problemas Para mí un líder es eso Evidentemente Si pensamos en el señor Bajito con bigote Ostia Pues vamos mal encaminados Pero es lo que te digo Porque la gente haya Claro Porque Que la gente haya prostituido El lenguaje Ostras Es que yo no tengo la culpa De eso Entonces yo creo Que explicando las cosas bien Y predicando con el ejemplo Si es que Si tú Mónica Hablas de que tienes que ser Un líder con tus perros Y la gente te ve con tus perros Ya está Verán que tú no gritas No les pegas No les sometes No te cagas en todo lo que vuela Oye pues Eres una tía tranquila Marcas tus límites Y tus normas Serás extremadamente coherente Y tus perros saben Que pueden Y que no pueden hacer Punto ¿No? Y al final Y sin hablar Es que la mejor comunicación Que puedes tener con tu perro Es en silencio Si los perros no hablan Yo me digo lo mismo Pues los perros no hablan O sea Que si tú quieres mantener Una conversación con el perro Pues tú sentirte bien Genial ¿No? Si sois felices ¿Quién soy yo Para meterme en esa relación? Pero que tu perro No entiende el lenguaje humano Ostras Que a través de la repetición Entiende Claro ¿No? Si dices a comer Y sacas el plato Al tercer día que dices a comer El perro sabe que va a comer Evidentemente Pero de serie De serie El perro no lee los mensajes de texto Pero sí lee los mensajes emocionales Sí Entonces quizá deberíamos Deberíamos preocuparnos más De predicar con el ejemplo Deberíamos preocuparnos más De ser lo que hacemos No lo que decimos Y con los perros Nos sería mucho mejor Pero es que los humanos Somos lo contrario El humano Es un ser incoherente E hipócrita Por naturaleza Sí porque Decimos una cosa Hacemos otra La relación entre el ser y hacer Y o sea Entre el pensar El ser y hacer Es que no hay coherencia Pensamos una cosa Hacemos otra Sentimos la otra Y tenemos una incoherencia Ya no con los perros Sino a nivel personal Lo digo que En el día a día Esos son los más inestables del mundo Y por eso quizá Pobrecitos míos Los perros Bastante tienen Con aguantarnos a nosotros Sí A veces Veo que nos miran Y estamos diciendo Hijo mío ¿Sabes? Lo que me ha tocado La china que me ha tocado ¿Sabes? Muchos perros Muchos perros Soportan a sus dueños Es muy bestia decirlo Pero soportan a sus humanos Entonces Pobrecitos Y lo hacen bien O sea que A ver Yo no sé si es porque No tienen capacidad de hacerlo O por su bondad Quiero pensar que es por su bondad Pero En algún momento Los perros podrían No sé Liquidarnos a todos Y dominar el mundo Y no lo hacen Yo no sé si no lo hacen Por bondad Yo quiero pensar que es por eso O porque no pueden Porque vamos Es que Los humanos somos Un auténtico desastre Con ellos Entre nosotros Somos un desastre Entre nosotros Somos un desastre Con ellos también Con ellos Con ellos más Porque Al estar indefensos O depender de nosotros Creo que ahí se hace una tiranía Muy grande Con el perro Muy grande Muy grande No somos conscientes De verdad que no somos Conscientes de lo que Depende el perro De nosotros De todo Incluso da hasta miedo Es que si lo piensas Es muy bestia Pero si tú quisieras No lo vamos a hacer Evidentemente Pero si tú quisieras Encierras al perro En una habitación Y no come No bebo y se muere O sea el perro Depende de ti Para todo Ostras Me parece Una responsabilidad tal El que un ser Dependa de ti Y tú ser El referente de ese ser Durante toda su vida Eres el punto principal Del que depende Todo su bienestar Toda su felicidad Ostras Y para complicar Más las cosas Con un lenguaje Completamente diferente Claro Claro Esa es otra Y queremos que el perro Nos haga caso Sin hablar el mismo idioma Entonces Ostras Por eso Siempre insistimos De piénsatelo bien ¿Quieres tener perro? Piénsatelo bien Lo que implica tener perro Fórmate Fórmate todo lo que puedas Aprende todo lo que puedas Erije un perro Que se adapte bien A tu estilo de vida Y en ese momento Bueno Vamos a ver si tienes perro Pero Estas cosas de Voy a tener tal perro Porque desde pequeño He querido Olvídate No es un buen motivo Es que tal perro me encanta Olvídate No es un buen motivo No lo es No lo es Piénsalo bien Pero luego Luego cada uno Hace lo que quiera Ya me he encontrado Con personas Que me han pedido Consejo de tal Y que cual O de tal raza Y por el estilo de vida Digo No es lo más recomendable Lo hacen Igual Y cogerlo igual Y luego llamarte Al cabo de los meses Que no pueden más Con el perro Digo Pero es que ¿Para qué me llamas? Si cuando me llamas Te no me hiciste Ni puñetero caso Pues ahora no me llames Porque no No Joroba Joroba un montón A mí me da mucha rabia Me da mucha rabia O sea Al final yo creo que Hay de todo Cada vez hay más gente Que te pregunta O te consulta O ya no te pregunta Si no que se quieren formar Con respecto a Oye voy a tener un cachorro Dentro de varios meses Me gustaría formarme Para ver Qué es lo que tengo que hacer Y tal y cual Oye me quito el sombrero Personas que tienen Verdaderos problemas Con otros Con perros Que a lo mejor Han sido adoptados O que les ha caído Porque se los han encontrado En la calle Y se han encontrado El marrón en su casa Con problemas gordos Y ves que Oye Y ves como se afanan Y como se forman Y como se informan Y como hacen todo Para que Perro pueda estar Lo mejor posible Y dices Me quito el sombrero Porque no todo el mundo Aguantaría Lo que hay Hay personas que aguantan Perros que agreden Y que Y que llegan a hacer Sangre Y con puntos A sus propios guías De problemas Que tiene el perro Ya de atrás No porque haya nacido Con ellos No es un problema Pero que aún así Me he de coger Y decir Oye Lo devuelvo a la protectora Y que me den otro perro Como aquel que va A un concesionario De coches Y no Y se preocupan Y hacen Y hacen Y hacen Yo con toda esta gente De verdad Me quito el sombrero Porque no es fácil No es fácil Convivir con un perro Que te muerde No lo es No es fácil No todo el mundo Aguanta esto No, no Claro que no Claro que no Y tela, eh Y tela Sí, sí Cuando con cualquier cosita Enseguida me quito al perro O me quita O la típica llamada Que cuando me la hacen No cuelgo por educación De Si te dejo al perro Me lo devuelves arreglado Y A veces pienso Digo Que en pleno siglo XXI Sigamos con estas cosas, ¿no? Bueno, pues ya ves Esa llamada es típica Esa llamada es muy típica Yo la sigo refiriendo Digo, pero es que Nosotros también O sea, eh Nosotros también O sea, que Que hace falta Que se implique usted Y tal Y no, no, no Yo quiero dejar un sitio Y que me lo den arreglado Bueno Como un ordenador Cuando encuentres Al concesionario Ese me lo dice, ¿sabes? Actual Yo no sé hacerlo, pero En fin Bueno, Carlos Para terminar Consejos Tres consejos rápidos Tres consejos ¿Vale? Que le darías A cualquier persona Para mejorar La convivencia Que tiene con su perro Solo tres Solo tres Porque podríamos estar Lo que sigue de tarde Dando consejos Bueno, a ver Tres consejos Primer consejo Los más importantes Que tú creas Sí Lo más Yo creo que lo más importante Los tres consejos Que podríamos dar Sería Uno Todo lo que venimos comentando Todo este rato De Fórmate todo lo que puedas El conocimiento Está ahí Vale que Quizá tenemos Saturación de conocimiento Y que hay cosas Como que se contradicen Con otras Pero bueno También está en el sentido Crítico de las personas Él Bueno No sé ¿No? Aprende todo lo que puedas Y luego selecciona Qué te gusta más A veces es cuestión De qué te gusta más O qué encaja más contigo ¿No? Si aquí no hay Buenas maneras O malas maneras Ni mejores ni peores A veces es un tema De punto de vista De perspectiva Pues depende el perro Se puede adaptar mejor Un tipo de trabajo u otro Y a veces es tan sencillo Con lo que tú Te sientas más cómodo Oye Es que yo estoy más cómodo Trabajando de esta manera Oye El perro está bien El perro lo entiende Emocionalmente el perro está bien Y debes al perro así Está de puta madre Pues ya está Entonces Fórmate Y aprende Sobre todo antes de tener al perro Pero cuando tengas al perro También O sea No te olvides Que ya está de todo hecho No Es como los niños ¿No? Educar a un hijo Es de por vida El niño sigue teniendo Treinta años Y te sigue dando problemas ¿No? Tienes que estar Pendiente de los hijos Porque te la siguen liando Con veintimuchos Bueno Esto con el perro es igual ¿Vale? Segundo Súper importante Súper importante Dedicar tiempo De calidad al perro ¿No? Y pensar en las necesidades Que tiene como perro ¿No? Dedicarle tiempo de calidad Ya no es tanto un tema De cantidad ¿Sabes? Sino de calidad De calidad ¿Qué le gusta a tu perro? ¿Le gusta ir al campo Y meterse en el río Y llenarse de mierda Hasta las orejas? Pues vete al río Y métete con él Y llenas de mierda los dos Y ya está Luego le das el manguerazo O lo limpias Y ya está Pasa tiempo de calidad Para tu perro Tiempo de calidad Que no es ir tal pipicán A meter fichas A la vecina de enfrente Cuando tu perro Se está peleando Con otros tres perros No Tiempo de calidad Para tu perro Y luego El tercer consejo Un poco el más polémico Entender que El amor No es la primera necesidad De tu perro La primera necesidad Bajo mi punto de vista Es la actividad física Y mental La segunda necesidad Límites y normas Y la tercera necesidad El cariño Pero el cariño Aplicado en el momento Correcto De una manera productiva Siempre decimos Que el cariño Tiene que ser la moneda Con la que pagamos Los buenos comportamientos Y aprovechar el amor Para eso Es que a mi perro Cuando le llamo Si no tengo chuche No viene ¿Y por qué tendría que ir? Porque le quiero Pues si le está mimando Todo el día al perro Estás atiborrando la cariño Ostras Si tú cuando le llamas Le montas una fiesta ¡A mi gordo! Muy bien, tío Y no le estás regalando cariño Constantemente Pues seguramente Tu perro esté loco Porque le llames Entonces entender Estas tres cosas Uno Formarte como guía Y la formación No acaba nunca Siempre se sigue aprendiendo Dos Dedicar tiempo de calidad A tu perro Claro, para esto Hay que entender Lo que es un perro Volvemos a lo primero Dedicarle tiempo de calidad Cubrir sus necesidades Como perro Entendiendo que es un perro Y tercero El tema del cariño Otro día Si quieres Hablamos del amor de calidad Versus el amor egoísta Porque vamos Mucho del amor Que le damos al perro Es más premio Para el dueño Que para el perro Es así Oye, ¿por qué estás Achuchando al perro? Porque me apetece Ya Te apetece a ti Pero este cariño Es productivo para el animal No Es para ti Pero no para él Y esto además En la gran mayoría de casos Puede no tener problemas Pero en otros casos Me he encontrado Y se ha visto mucho En vídeos de redes Pero cuando tienes A la persona delante Dices Es que Te lo está diciendo el perro Pero por no entender El lenguaje del perro Yo me acuerdo de una visita Que fui para Tenía un pastor alemán Y un bulldog francés El problema era Para con el bulldog francés Porque no tenían tu tía O sea, me llamaron En plan Súper Eh Alerta O sea, súper rápido En plan Oye, que es que no puedo salir de casa Porque el perro está en el sofá Las llaves están en el sofá Y no hay tu tía Va a acercarme al sofá Porque no podían ni acercarse Ni a la comida Ni allá donde estuviera el perro Y no podían salir de casa Flipa Y me acordaré De esa llamada Toda la vida Porque estaba comprando En el supermercado Y tuve que dejar de comprar Y irme a la casa ¿Sabes? Porque fue una llamada Prácticamente de socorro Bueno, empezamos a trabajar Con el bulldog Y en principio Con el pastor alemán Nada, ¿no? No había ningún problema Bueno, pues A la siguiente sesión que fui Me bebaba la chica Con un pedazo bocado Aquí en la cara Y digo Joder, ¿qué te ha pasado? Me dice No Dice que estaba comiendo Dice Estaba el pastor alemán Era de la chica Y el bulldog Era del chico ¿Vale? Otra cosa Que tampoco Debe ya ser así Los perros Están en casa Y son de los Están en casa Y comparten con la familia Bueno Ya que estaba comiendo El perro se subió A la mesa Para pedir comida En ese momento La chica En el momento En que el perro Estaba pidiendo De la comida A la tía La tía La abrazó así El perro Ya me imagino Que antes de eso Le daría Tres mil Señales Por lo menos Ñaca Y le pegó Un bocado aquí Que digo Vamos Digo Tienes boca De milagro Porque te pilló aquí Y te pilló aquí Y te deja sin labios ¿Sabes? Digo Hombre Digo Es que quizá No era el mejor momento De achuchar al perro Cuando te estaba En ese momento Estaba encima de la mesa Pidiéndote comida Pidiéndola No Casi que exigiéndotela ¿Sabes? Dice No Claro Es que Si Digo A tu perro No le gusta Que la achuches Ni en ese momento Ni en otro Dice Es que Si no Para que tengo perro Y a mí Esa respuesta Me digo Hombre Es que tú Tienes que tener perro Por otras cosas No para achuchar Para achucharte En un peluche Pero si tu perro No le gusta Que la achuches De esta manera En plan Por el cuello Y pegándolo aquí Digo que te lo ha dicho Bien claro Es que no No son razones De tener un perro Para achuchar Ah pero fíjate Aquí hay dos cosas Primero Lo que dices No se puede decir Así a un cliente O sea Tenemos que mantener Un cierto buen talante ¿No? Con los clientes Porque si No nos contraría a nadie Pero te dan ganas De decir O sea Pero a ti ¿Quién te ha contado Que tener un perro Es para achuchar? O sea ¿A ti quién te ha contado eso? Que la finalidad De tener perro Es para achuchar Punto uno Y luego punto dos Las cuatro P's De las caricias Y de los mimos Que lo repito En varios vídeos Una caricia Un mimo Una chuchón Es un premio Es algo bueno Para el perro Cuando se cumplen Las cuatro P's Que sea Previsible Permitido Placentero Y productivo Es que le fui a acariciar Y me gruñó Hombre Es que si tú dices Toby No es previsible Pues al perro No le va a gustar Segundo Que sea permitido Si el perro Te ha lanzado Trescientas Cuatrocientas Cincuenta y cuatro señales De no me toques Que si tú vas perrito A tocarle Pues evidentemente Te va a morder Tres Placentero Perrito 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 Y te gruñe Bueno es que igual Esto no es placentero Para él Y para mí La cuarta P Es la más importante Productivo Que estás premiando Que estás premiando Con ese achuchón Que en caso De que al perro Lo guste Que sea Previsible Permitido Placentero Que estás premiando Con ese achuchón No lo sabes No lo hagas Fin Entonces El mismo que quieres Dar al perro La caricia Cumple las cuatro P Sí Asgariciaré No No lo hagas Aquí yo creo que Mucha culpa Entre comillas También tienen Los vídeos Que corren por internet De perros Que están gruñendo Y emitiendo Tres mil Señales De que no le gusta Lo que están haciendo Y la persona Riendose O bien con niños Y se ríen Y la persona Mira que gracioso Y que gracioso Y digo No tiene ni puñetera Gracia esto Porque es que Luego termina en bocado Y el sacrificado Es el perro Máxime Si el bocado Al niño ¿Sabes? Pues fíjate Esto de las cuatro P El previsible Permitido Placentero productivo De las caricias Se aplica Con los perros Con gatos Flipas Se aplica A la enésima potencia ¿No? De verdad Con los gatos No es que el gato Me mordió Hostia Es que con el gato Es mejor Cagas así un poquito Tú que tienes gatos Por ahí Haces así Como te exilas un poquito Te muerde Claro En cuanto te pasas De segundo Entonces es mejor Dejarle con el gustito Y cortar Y que el gato Se quede como Hostia Me has dejado a medias Es mejor eso Que seguir ¿Sabes? Entonces con el gato Es Pero clarísimo Con el perro es importante Pero con el gato Es llevar extremo Fíjate Fíjate Con el gato Se respeta más A pesar de que el daño Es mucho menor Y en cambio Con el perro Que el daño Depende del tamaño Del perro Es mucho mayor No se termina De respetar del todo La gran mayoría Sí La gran mayoría Sí Pero yo cuando Veo ese tipo De vídeos Que no hacen De puñetera gracia Y sobre todo Ya no solamente El vídeo Sino los comentarios Y las gracias Que hay detrás De la gente Es peor Sí Pero es que los comentarios Son peores Porque tú ves Tú puedes pensar Que el tipo Que graba el vídeo Es un mamarracho Bueno Hay imbéciles En todas partes del mundo Pero cuando lees los comentarios Es lo que de verdad Da miedo Porque ves los comentarios Y la gente se está descojonando Sí Que el tipo Que graba Esa idiota Bueno Pero que los 500.000 comentarios El 90% Sean idiotas Que no se dan cuenta Lo que está pasando Es lo que da Auténtico miedo O sea A mí me da miedo Porque dices Ostras Es que toda esta gente Va a tener mascotas Y va a hacer estas fronterías Sí Entonces Ostras Cuidado con esto Sí Porque al final Quien la paga Es el perro Lo que hablamos El primero que se acaba Sacrificado Es el perro Me acuerdo Me acuerdo Un caso Que tuvimos Hace Como el año Este verano No el pasado Y nos llaman No mira Es que Tengo un perro Que ataca a mi hijo Y es que Estamos pensando En sacrificar Al perro Tienes que venir Inmediatamente No estoy No puedo No Carlos Por favor Que si no El perro Sale por la puerta Ya acabas ahí Rollo emergencia Estas llamadas De emergencia Llegas ahí Mira No te imaginas El coñazo Que daba el niño Al perro O sea No te haces una idea O sea El niño Iba corriendo Saltaba encima del perro Le metía el dedo En el ojo Le tiraba el rabo O sea No sabes De verdad No sabes El coñazo Que daba Pero de verdad Que daban ganas De crujir al niño De ostras Justificado 100% Poner al niño Un collar eléctrico Y freír al niño O sea Justificado No digas Que cuando te lo cojas Literal Ya sí que te matan 100% Pues ahí La familia La conclusión Que tenía Era que el perro Era agresivo Con el niño Y había que sacrificar Al perro Y daban por hecho Eso es muy Sí Y daban por hecho Que el perro Tenía que aguantar Todo del niño Lo daban por hecho Y hostia ¿Pero y qué pasaba Con el perro? O sea ¿Quién piensa en el perro? Nadie Por desgracia Esa frase De no, no El perro tiene que aguantar Lo que haga mi niño Porque es mi hijo Y él es solamente un perro Eso me lo he encontrado Tantas veces Pero tantas veces Que O sea Ahí sí que digo No tengas perro Si tú no vas a respetar Al perro No Tengas perro Pero es que Por esa regla de tres Claro Pero por esa regla de tres Dices Vale Entonces Por esa regla de tres Tú Tienes que aguantar Todo lo que hagan Tus padres contigo Porque son tus padres ¿No? Sí Y si tus padres Te pegan palizas a diario También lo tienes Por que aguantar Hombre No es lo mismo ¿Cómo que no es lo mismo? ¿No? Es lo que me estás diciendo Que como el perro Es el último mono Tiene que aguantar aquí todo Tú también tendrías que aguantar No hombre Pero no es igual Bueno Esta hipocresía Este doble rasero Que existe ¿No? Que para algunas cosas Esto me parece bien Pero para otras no Sí Y sobre todo Al ser un perro Es en plan No, no El perro es un perro Tiene que aguantar todo Y tiene que hacer lo que yo le digo Y de malas maneras Y de O sea Es la última mierda Entre comillas De muchas casas ¿No? Que son donde yo no entiendo El por qué está ahí el perro Y el otro día Y con algunas personas De aquí Desde Porque aquí hay algunas personas Digo Que no sacan nunca el perro Y tal E incluso perros Que tienen Familias que tienen varios perros Y que se han matado unos a otros Historias ¿No? Que Son No me contéis nada Y entonces digo A ver Es que Nadie Tiene que cumplir Una penitencia Teniendo un perro Nadie se nos Dice Como castigo De todo lo que has hecho En tu vida Te castigo a tener un perro Y tienes que Obligarte a tener un perro No Tener un perro Es voluntario Tú no tienes perro Bajo multa Entonces Coño ¿Sabes? Es bonita Y eso Mi mujer Muchas veces Dice Una frase muy suya De Hostia No es obligatorio Tener perro ¿No? Cuando va Alguna vez Hacer alguna visita Allá la mandamos Aparte del trabajo de gatos Hace Todos los casos De perros potentes Y de perros agresivos Va ella Porque Nos encontraba Muchas veces Que Pues El típico cliente Te decía ¿No? Generalmente mujeres Te decían Claro Carlos Es que contigo Y con mi marido El perro no lo hace Pero conmigo Como soy mujer Sí Vaya tontería Más grande ¿No? Pero mucha gente Sigue Anclada Hace varios siglos En estas tonterías Entonces cuando llega Laya Que mide metro y medio Pesa 45 kilos Y el perro está así Pues ves que no es un tema De fuerza De gravedad En el tono de voz ¿No? Es un tema De actitud Y de coherencia Y de ejemplo emocional ¿No? Y ella lo dice muchas veces ¿No? Dice Es que viene alguna vez Alguna visita Desesperada Y me dice Es que no es obligatorio Tener perro Hay gente que parece Que no sé exactamente Por qué tienen perro Todos son problemas ¿No? Tío No es obligatorio Tener perro O sea ¿Qué para tenerlo así? ¿No? No te has preocupado De hacer nada Para tenerlo así No lo tengas Tío Si el perro te da igual El perro es un objeto decorativo Que está en el jardín No lo tengas Sí Por desgracia Eso pasa mucho Perros que están en el jardín Y de ahí no salen nunca Y digo ¿Entonces para qué tienes perro? O sea ¿Para qué? Te hago un motivo De por qué tienes perro Si el perro nunca entra en casa Lo vas a ver a lo mejor Diez minutos al día Para ponerle de comer Simplemente Pero no tienes interacción Con el perro Entonces digo ¿Para qué tienes un perro? ¿Quién te ha ¿Quién te ha Causado ese castigo? ¿Sabes? Mira Te cuento Anécdota No vamos a decir nombres Una persona Bastante famosa Del mundo de la televisión A nivel nacional ¿Vale? Pero bastante famosa Top ¿Vale? Muy top ¿Vale? Que No sé por qué extraña razón Nos llama Porque tiene un problema Con su pastor alemán ¿Vale? No sé exactamente Cómo llega a nosotros Esa persona No tengo ni paja Lele Nos llama ¿No? Yo cuando Veo En la voz Y veo la foto Del whatsapp Y digo Hostia Este tío Es Fulano Y ya Voy yo a la visita Y abre la puerta Y digo Sí, sí Que es este tío Bueno Pastor alemán De ocho meses En un jardín Una casa O sea La casa Bueno Casa Nivel futbolista ¿Vale? Nivel futbolista Bueno Y el perro Me llaman Porque el perro Rompe las bocas de riego Vale Entonces yo Pastor alemán Siete, ocho meses Un nivel de actividad bestial Oye El perro sale a pasear No Vale ¿Qué hace el perro? No está aquí en el jardín Todo el día Vale Y queremos que no se coma Las bocas de riego Vale Nadie hace caso al perro Le da actividad No sé Con esta finca Que tenéis aquí enorme Hostia No sé Trabajo de olfato A mí se me ocurrían Millones de actividad De hacer con ese perro Aparte Es como que Dios da pana Quien no tiene dientes El perro en un Ferrari O sea Que gusto tener un perro así Para trabajar Para enredar Para bichear con él Hacer millones de historias Que quieras hacer con él Además el perro se prestaba Imagínate El perro aburrido todo el día Era como ver a Jesucristo Tú entrabas ahí Y el perro te miraba Como Dios Me van a hacer caso Bueno Pues Que no se coma Las bocas de riego Esta persona quería La solución inmediata Para que el perro No se comiera Las bocas de riego Entonces me dice Es que me han contado Que se puede hacer Un trabajo con collar eléctrico Para negativizar Las bocas de riego Y digo Sí Digo Se puede hacer Un trabajo con collar eléctrico Para negativizar Las bocas de riego Y esta persona me dice Quiero que hagas ese trabajo Y digo Vale No es el trabajo Que a mí más me gusta Pero es un cliente Cliente muy top A nivel así Famoso y tal Y hostia Pues Si este tío termina Yo te cuento así Te hablo con total sinceridad Mónica Con total sinceridad Yo ya me empiezo a montar Mi película Si este tío queda contento Esto me va a abrir puertas Y tal Y bueno No es difícil De hacer el trabajo Entonces empiezo a poner Los banderines Así al lado de Pues al perro Pues el trabajo Que se hace habitualmente Pones un banderín Y cuando el perro se acerca Al banderín Tocas un poquito El perro se asusta ¿No? Entonces el perro ya sabe Que el banderín es mordor Y pone los banderines En las bocas de riego Realmente es un trabajo De mierda Súper conductista Pero el perro ya no quiere Saber nada De las bocas de riego Y hacemos eso Tú, tú, tú Las bocas de riego Olvídate El perro no quería Ni acercarse Llego a la clase siguiente El perro Evidentemente a los tres O cuatro días El perro no había salido Del jardín ¿Sabes? Y cuando llego El cliente Bueno, esta persona Es una furia Es que el perro Se ha comido las hamacas Se ha comido las hamacas Tenía en el jardín En la piscina Todo como Después dijo Los cojincitos Se ha comido los cojincitos Yo pensando ¿Para qué coño Dejas al perro suelto por aquí Que te va a romper esto Que se aburre? No Y me dice No, vamos a negativizar las hamacas Y le digo Para, para Negativiza toda la casa Claro Es que le digo Es que tú lo que quieres Tú lo que quieres Y se lo dice así El tío Yo creo que hasta se ofendió conmigo Porque Yo le planteé Oye, tenemos que hacer Otra serie de cosas Yo te puedo ofrecer No sé, una persona que venga Que dé cancha al perro Que lo saque Que le dé actividad Vamos a montar al perro En una zona de descanso Para que cuando tú no estés El perro esté controlado Y no te la estés liando Y cuando salgas A hacer equipo contigo A vincularse contigo El tipo me miraba con cara Como que la valoran chino Y Sí, le doy una vuelta El tipo no me volvió a llamar nunca Y la cosa quedó ahí Pero es lo que pretendía Era lo que dices tú Y qué hago también Negativizo las hamacas Y mañana cuando se coman las plantas Planto los banderines en las plantas Y cuando muerda la puerta Planto un banderín en la puerta Y al final el perro está en el jardín así Sin parpadear Porque todo le da calambre Hostia Tío, para qué cojones tienes Con perdón Un pastor alemán de ocho meses En un jardín Tan bonito Tan ideal Si no le vas a dar cancha El perro necesita Una actividad Que tú no le estás dando Y el perro está frustrado Está aburrido Y hace lo que haría Todo perro de siete o ocho meses Enérgico Que lo tienes encerrado Que es Cuando si no te hace un hoyo ahí Se come aquello Y si no te rompe lo otro Ya está Ya está Pero parece que es obligatorio Tener perro Y ya te digo que el tipo Yo fui súper sincero con él Y dije Mira, yo no voy a hacer esto Éticamente No me parece correcto Aparte es que Hoy negativizamos las hamacas Mañana las plantas Al otro la puerta Y al final su perro se vuelve loco Yo le propongo Que una persona de mi equipo Venga todos los días A dar cancha al perro No sé Vamos a darle una vuelta Este chaval Tenía hijos también A ver si tus hijos Pueden dar un poco de actividad al perro Están los niños ahí Jugando a la play Haciendo el idiota Pues coño Que se dedican al perro En vez de También educas a los hijos También Que el perro No es un objeto de decoración Que le tienen que dar bola No me volví a llamar ¿Sabes? No Nunca más eso Desgracia pasa Así de triste ¿Sabes? Así de triste O sea que Sí Lo que vamos Búsquen el botón El botón que desactive al perro Sí Sí, sí Y no No hay un botón que desactive al perro Tiene que haber una implicación Pero bueno Bueno, Carlos ¿Dónde te pueden encontrar? Bueno, me pueden encontrar En YouTube En Dos Adiestramiento Que bueno Brutal Vamos a llegar La semana que viene Cálculo Semana que viene Dentro de dos semanas A 100.000 suscriptores ¡Wow! Me parece De ciencia ficción O sea Si me dices esto hace un año Pensaría que estás borracha O sea Coño Estamos flipando Súper contentos con eso En YouTube En Dos Adiestramiento En Instagram También En Dos Adiestramiento En la web Dosadiestramiento.com Y luego pues salimos En un programita De cuatro Los domingos por la mañana Yumiuki Que bueno No llega a la categoría De programa Es un programita Un espacio televisivo De unos minutillos Ahí entre Entre el Borja Caponi Y César Millán Agárrate ¿Sabes? Ahí pues hablando De mascotas Y tal Bueno pues ahí nos pueden ver También Y nada Para quien nos quiera Escribir O lo que sea Encantados De echar una mano Qué guay Qué guay Bueno pues oye Muchísimas gracias Por tu tiempo Hemos estado aquí Un ratico Despellegando un poco Todo lo que tiene que ver Con los perros Y nada Oye que mil gracias Y queda pendiente Un café allí En Madrid O que vengas aquí A Cataluña Cuando nos dejen Como han cerrado Cataluña Ya nos han independizado Ya con la excusa Con la excusa Del bicho Han cerrado con puertas ¿Sabes? Mira Creo que más fácil Imposible A ver si podemos Movernos ya de una vez Porque esto del COVID Una broma pesada Una broma pesada Y que va para el año Y que va para el año Ya eh Vamos para el año así Y lo que queda Y lo que queda Y lo que queda Y lo que queda Y yo estoy a punto De tener por la ventana Pero como es una casa Tampoco iba a caer Muy para allá Igual me tiro Para aquello de probar ¿No? Que me tiro por la ventana Pero Te quedas a gusto Por lo menos en el momento Me he tirado En plan Yo me tiro por la ventana Tío ¿A que tú no? Bueno Mil gracias Y seguimos en contacto ¿Vale? Muchas gracias Mónica Chao Hasta luego Adiós